En el vestidor Faller continuamos vistiendo historias falleras. En nuestra tienda encontrarás todo lo necesario para tu indumentaria valenciana. Además, si eres fallera mayor o presidente, deja que nuestras manos creen tu historia a medida. Ponte en contacto con nosotros en el 623 10 41 50 o en nuestras redes sociales. Visítanos en la calle Maestro Beiber 26 en Valencia. Ven a visitarnos, te esperamos. Hola, buenas tardes. Ya estamos otra vez, como todos los años, aquí en el programa de Casal a Casal. Hoy nos toca a qué sector. A ver, decirlos todos juntos. Una, dos y tres. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer unas pequeñas preguntas y eso para que la gente os vaya conociendo, ¿vale? Lo primero que me gustaría es que me dijerais el nombre, la edad y la falla. ¿Empezas tú? Soy Pablo, soy de la falla Jones, poeta Masirós y tengo 12 años. Pasa quien quieras. Hola, soy David, tengo 12 años y voy a la falla Yecla Carderal Benyok. Hola, soy Marcos, tengo 13 años y voy a la falla Seneca Poeta Masirós. Hola, soy Joan, tengo 14 años y voy a la falla L'Alguer Ingeniero Rafael Janini. Hola, me llamo Jorge y voy a la falla... Tranquilo, tranquilo. Tu falla es... Brasco Ibañez, mestre Ripoy. Hola, me llamo Marcos y tengo 12 años y voy a la falla República Argentina, doctor Payares Iranzo. Hola, soy Daniel, tengo 12 años y voy a la falla El Politécnico, Universidad Politécnico de Valencia. Muy bien. Hola, me llamo Jesús, tengo 10 años y yo voy a la falla Rubén Darío Frisluis Colomer. Ahora, la siguiente pregunta, quiero que me digáis cuánto tiempo sois falleros. Desde que nací. ¿Siempre de la misma falla? Sí. Yo también soy fallero desde que nací. ¿De la misma? Sí. Muy bien. Yo también soy fallero desde que nací de la misma falla. Yo soy fallero desde el 2018. Ay, 2019. Yo soy fallero desde que tenía un año y siempre he ido a la misma falla. Yo soy fallero desde que nací. ¿De la misma falla siempre? Yo soy fallero de la misma falla desde que nací. Yo desde que nací de la misma falla. Vale. Bueno, ahora vamos a ver para que os conozcan un poquito más, ¿vale? Dinos, decir cada uno vuestras aficiones. ¿Qué es lo que más os gusta? Tocar el trombón. Muy bien. Jugar a fútbol. Todos los deportes, incluidos los de dos y cuatro ruedas. Y preguntas sobre cultura y esas cosas. Yo ir en bici. ¿Qué ha dicho? Ah, vale. Yo juego a hockey. Yo el fútbol. El fútbol. Yo hacer música y en concreto percusión. Me gustan todos los deportes. Sobre todo el karate y el fútbol. Vale. Y ahora vamos a centrarnos un poco más en el tema fallerillo. ¿De qué iba tu falla? En este año iba de los móviles, del 50 aniversario y de Picasso. Pues mi falla este año iba sobre un circo. Mi falla este año iba sobre volar. Mi falla este año iba de Aladín. La mía iba sobre cómo eran las fallas en la prehistoria. La mía iba sobre que admitimos a muchas personas en nuestra falla. Mi falla iba de películas de Pixar y de Disney. La mía de si eras fallero o no eras fallero adulto. Espero que luego las chicas coincidan en la misma falla. A ver, ahora dime qué nino te llevaste y por qué. Me llevé el de los auriculares porque me iba a llevar uno que era que un señor estaba pintando, pero me lo robaron de la falla. Yo me llevé el nino de la exposición porque era el que más me gustaba. Yo me llevé a Harry Potter dado que me gustan mucho las películas y por esa razón. Yo me llevé el nino de la exposición porque era el que más me gustaba. Yo un dinosaurio así pequeño que había. ¿Por qué? Porque me gustaba y que había en casa. Ah, vale. Yo, pues un niño de... No sé. ¿No te acuerdas de cuál era el Toony Nod? Ha sido un niño pequeño, yo qué sé, con una cinta. ¿Y por qué lo acogiste? Porque me gusta. Ah, vale. Yo de un personaje de Star Wars. Me gustaba mucho porque era grande y cabía en mi casa. Y cabía en casa, ¿no? Pues yo un ratoncito que fue un... No tenía nada que ver, pero era un detalle de... De quien nos hizo la falla y porque me gustaba mucho. Y además es muy acogible en casa. Mirar para allá. Vale. A ver. Ahora decirme si os gustan los petardos. ¿Qué tipo de petardos tiráis? Y... Bueno, y luego me reservo la siguiente. Pues a mí me encantan los petardos, no tanto de los que suenan mucho. Y los petardos que tiro, pues lo máximo que tiro son chinitos y americanos. Muy bien. Pues a mí sí que me gustan los petardos y lo que más tiro son los que suenan. A mí me gustan también los petardos y los máximo que puedo tirar, pues los tiro. A mí me gustan mucho los petardos y tiro los que me dejan. Eso es bueno. A mí me gustan los petardos y tiro, pues más clefs así, que son para mi edad, normal. A mí me gustan los petardos y tiro petardos que suenen. ¿Qué suenen? A mí me gustan los petardos y tiro superfalleros. A mí me gustan los petardos y tiro hasta donde me deja mi padre. Eso sí. Vale. Y ahora decirme el sitio más curioso donde habéis tirado un petardo. Cuidado que os ven los padres, ¿eh? Acerca el micrófono. ¿El más peligroso? Digo, el sitio curioso. Ah, el curioso. Curioso. En un alcantarillo. Vale. Va bien, va bien. Pues en el baño portátil de la carpa. Vale. En un baño portátil. Una pregunta. ¿Estabéis juntos? No. Ah, vale. En un tubo. En una basura. Dentro de un pañaluz. ¿Dentro de qué? De un pañal usado. De una alcantarilla. Dentro de botellas. Vale. Y vasos. Qué peligro. Qué peligroso. Menudo peligroso sois. A ver, ahora decirme. ¿Sabéis la diferencia que hay en un torrentín y un sarahuel? ¿Sabéis? El sarahuel es el que lleva la falda blanca o no. O una falda encima. Bueno, una falda no. Es un pantalón ancho. ¿Vale? Y el torrentín es el de bonito, el que va así todo ajustado. ¿Vale? Ahora decirme. ¿Cuál os gusta más? Llevar. ¿El torrentín o el sarahuel? ¿El de cabal ancho o el de bonito? El ancho. Pues a mí me gusta más el ancho porque es más cómodo. A mí me gusta más el torrentín porque es más elegante. A mí me gusta más el ancho porque es ancho. A mí me gusta más el de torrentín. A mí el ancho porque se puede ir al baño mejor. El ancho. ¿Por qué? Porque el ancho. Porque es ancho. A mí el torrentín porque tengo más, estoy más acostumbrado y son más elegantes. Y los sarahueis no me gustan mucho, la verdad. Vale. Muy bien. ¿Color de tu traje principal? ¡Ay! ¡Ay, que no nos acordamos! Rojo. Negro. Morado. No me acuerdo. ¿Cómo no te acuerdas? A ver, un momento, un momento, un momento, un momento. ¿Cómo no te vas a acordar de tu traje principal? A ver, vamos a recordar. El día de la presentación, ¿de qué color ibas? ¿Azul? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿El de la presentación? Pero el de la presentación. Él iba de verde. Él iba de verde. Yo iba de granate. Yo también de granate. Yo de granate. Te han echado un capote, ¿eh? Seguramente no sepáis cuál es este color, pero iba de un borgoña. Ah, yo sí que sé cuál es. Muy bien. Es como un granate, pero tirando rojo, clarito. Sí. Muy bien. Buena descripción. Vale. Ahora, decirme en qué participáis en vuestra falla. ¿En qué participáis en vuestra falla? Sí. O, pues, participamos en concurso de dibujo, participamos en los playbacks, participamos… Muchísimas cosas. Pues, dímelas para que la gente te conozca. No, digas eso. Concurso de dibujos, playbacks… Hay muchísimas cosas más. Vale. El torno de futbolín. Yo en todo lo que me puede la agenda, menos en el concurso de dibujo, porque no tengo tanto talento para dibujar. En los playbacks. Yo en el concurso de dibujo. El torno de futbolín. Yo en el concurso de dibujo y los playbacks. Yo en un montón de cosas. Concurso de dibujo, playbacks no. También ayudo a montar tragas a veces. No sé, ahora no acuerdo, pero hago muchas cosas. O sea, que participáis mucho en las fallas. Dentro de las fallas. Vale. Ahora, decirme, en plan serio, ¿eh? ¿Qué es lo que más os gusta de las fallas? Sí, lo digo en serio porque luego viene otra pregunta seria. Por eso, ¿enlazamos esta con la otra? Pues… el casal. Vale. El casal como edificio, ¿no? Sí. Vale. Y dentro de la falla, lo que es la falla, ¿qué es lo que más te gusta? Los notes. Lo que es el… vale. Lo que es la falla. El monumento. Pues a mí también lo que más me gusta es el monumento. A mí también me gusta el monumento. A mí también me gusta el monumento. Os estáis copiando todos, ¿eh? ¿Queréis que la entrevista sea rápida? A mí me gusta el futbolín. A mí también el futbolín. A mí estar con los amigos y el monumento. A mí estar con los amigos y tirar petardos. Ah, y ir a las cenas. Vale, muy bien. ¿Qué es lo que menos os gusta de la falla? No me vale el futbolín, ¿eh? No me vale el futbolín. Lo que menos os gusta de las fallas. De las fallas. En general. No de mi falla. Los trajes apretados. Vale. Pues cuando hay que madrugar para vestirse para un pasacalles. Muy bien. Las despertás. Que no roben los ninots. Que cuando te están vistiendo de fallero que se te clave una aguja. Los actos. Despertarme para pronto. A mí me encanta todo, pero la crida no me gusta mucho porque hay muchísima gente y mucho jaleo. Y como que te puedes perder así. Es muy fácil perderse. Vale. ¿Por qué te hiciste ex presidente? Porque quería ser de pequeño y siempre a mí me había gustado. Pues yo porque mi hermano me dijo que estaba muy chulo. Aunque al principio no me gustaba tanto. A mí pues desde pequeño me vino la afición por mi padre y verlo ahí pues quería acompañarle en un año. Por mi primo que fue con mi tía. Porque yo siempre había querido ser presidente. Por mi fallera mayor. Porque siempre me ha gustado. Pues porque ha sido mi sueño este pequeño. Vale. ¿Sabéis que está la figura de la fallera mayor infantil de Valencia? Vale. ¿Os gustaría que hubiera un presidente infantil de Valencia? ¿Y por qué? ¿Por qué? Es una pregunta con trampa. ¿Alguien? Sí, porque también tendríamos que igualar las cosas. O sea, chico y chico. No solo chico. Muy bien. A ver, pues sí que estaría bien. Pero a mí no me gustaría hacerlo. Porque hay que vestirse mucho. Pues yo creo que también habría que haberlo así. Y pues sería más bonito, creo yo. Sí, porque si hay chico, tiene que haber chicas. Pero igualdad. No sé si te han oído porque llevabas el micrófono aquí abajo. Por la igualdad. Yo sí, porque no sé, se me hace raro ver la fallera mayor infantil de Valencia ahí sola, ¿sabes? O sea, para que vaya acompañada. Yo sí, porque sí, ¿no? ¿Por qué sí? Yo creo que sí, porque es más bonito que vayan los dos. Yo sí, porque no sé, sería más justo y me gustaría saber lo que es sentir ser presidente de Valencia. Y ahora, si pudierais hablar con las personas que lo organizan, ¿qué argumento le daríais para que hicieran la figura del presidente infantil de Valencia? ¿Qué le diríais? Sí, ¿cómo le convencerías tú a los que están mandando, de que hicieran la figura del presidente infantil? ¿Cómo lo diríais vosotros? ¿Qué argumentos daríais? Hacer un argumento de presidente de mala fallera mayor y así tenerlo, y explicárselo. Pues que así como que habría más igualdad. Que más chicos querrían ser presidente infantil de su falla. Lo mismo, que habrían más chicos que serían presidentes. Porque la gran mayoría de los presidentes infantiles de Valencia, o sea, de todas las fallas de Valencia, les gustaría esa idea. Por igualdad. Porque creo que a los presidentes les gustaría. Pues si yo le estuviera hablando, yo le diría que debería haber presidente y presidente infantil de Valencia, porque todo debería ser igual para hombres y mujeres. Y por último, la última pregunta. ¿Qué cambiaría vosotros del mundo fallero? En general. La ropa ha apretado. Muy bien. No lo sé, que los trajes fueran más cómodos. Yo creo que no cambiaría nada, la verdad. O sea, una cosa es como es por lo que tiene y por eso. Yo no cambiaría nada porque lo que están haciendo está chulo. Que se pudieran tirar petardos el año entero. Yo la ropa y los pasacalles. Yo no cambiaría nada porque si no perdería la gracia. Se me ha olvidado. Bueno. ¿Te dejo pensar un poco? La pregunta era, ¿qué cambiarías de las fallas? Nada. Vale, no pasa nada. Bueno, pues ahora hacemos una pausa y volvemos enseguida. En el vestidor faller continuamos vistiendo historias falleras. En nuestra tienda encontrarás todo lo necesario para tu indumentaria valenciana. Además, si eres fallera mayor o presidente, deja que nuestras manos creen tu historia a medida. Ponte en contacto con nosotros en el 623 10 41 50 o en nuestras redes sociales. Visítanos en la calle Maestro Beiber 26, en Valencia. Ven a visitarnos. Te esperamos. Hola, continuamos después del descanso. Ahora quiero que me digáis, porque lo han hecho los chicos y vamos a ver quién lo hace mejor o más fuerte, si los chicos o las chicas. Quiero que digáis de qué sector sois, para que la gente que está ahí viéndonos sepa dónde estamos. A ver, todos a la vez. Una, dos y tres. ¡Adiós! Muy bien. Y ahora, para que os vayan conociendo, quiero que digáis nombre, edad y falla. Yo me llamo Gabriela, soy de la falla Leones, Pueta, Mas y Ros y tengo 10 años. Yo me llamo Martina Dorado Riera, voy a la falla Rubén Darío, Fray Luis Colomer y tengo 12 años. Yo soy Adriana, voy a la falla de Alguer Ingeniero Rafael Janini y tengo 12 años. Yo me llamo Yasmina y voy a la falla Blasco Ibañez, Mestre de Ripoll, El Fénix y tengo 12 años. Yo me llamo Lara, voy a la falla La Amistad y tengo 13 años. Yo me llamo Amparo, voy a la falla Yecla Cardenal Benyoc y tengo 10 años. Yo me llamo Carla, soy de la falla Seneca Yecla y tengo 10 años. Yo me llamo Paula, soy de la falla Seneca, Pueta, Mas y Ros y tengo 10 años. Yo me llamo Sofía, soy de la falla Cedro Explorador Andrés y tengo 9 años. Yo me llamo Carmen, voy a la falla Avenida Taronches, Universidad Politécnica Camidevera y tengo 10 años. ¿Le das el micrófono? Vale. Ahora la siguiente pregunta. ¿Desde cuándo sois falleras? Por ejemplo, si es desde que habéis nacido y si habéis sido siempre de la misma falla. Yo soy fallera desde que nací, pero antes era de otra falla. Yo soy fallera desde los 2 años y siempre he sido de la misma falla. Yo soy fallera desde que nací y siempre he sido de la misma falla. Yo soy fallera desde los 5 años y siempre he sido de la misma. Yo soy fallera desde que nací y siempre he sido de la misma falla. Yo he sido fallera desde que nací y siempre he sido de la misma falla. Yo soy fallera desde que nací y siempre he sido de la misma falla. Yo soy fallera desde que nací y siempre he sido de la misma falla. Yo soy fallera desde que nací y siempre he sido de la misma falla. Yo he sido fallera desde los 3 años y siempre he ido de la misma falla. Vale, y ahora para que os conozcan un poco más Decir cada una las aficiones que tiene ¿Qué es lo que más le gusta hacer? A mí me gusta bailar ballet Mi afición es la danza Mi afición también es la danza Mi afición también es la danza Mi afición es el patinaje artístico Mi afición es el fit kid ¿El qué? Soy un poco anticuada ¿Qué es eso? Es baile deportivo Ah, vale A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué me han dicho por ahí? Que soy campeona de Europa Vaya tela, oye, qué nivel ¿Y qué tal? Bien Vale Mi afición es ir a Croden Mi afición es el fútbol Mi afición es pintar Mi afición es jugar a tenis A ver, y ahora ¿En qué participáis en la falla? A ver, por ejemplo En playbacks, concurso de dibujo Concurso de petán La petanca no va para niños, ¿verdad? Eso es para mayores Vale, me he colado Los playbacks Yo en el teatro Y también cuando hacen alguna actividad de decoración del casal, pues también ayudo Pues yo participo en todo lo que pueda, pero lo que más me gusta son los playbacks En los playbacks y el pinta tu falla En los playbacks y el dibujo a tu falla Yo en casi todo Yo en todo, pero sobre todo los playbacks Yo en los concursos de dibujo Yo en todo Y en los playbacks Yo en todo Vale A ver, vamos a hablar ahora de... ¿De qué iba vuestra falla? Mi falla iba sobre los móviles y el 50 aniversario Mi falla iba sobre ser o no ser fallero adulto Mi falla iba de personajes de películas o series que buscan la libertad volando La mea iba de Aladín y cada caramelo o torre representaba los deseos de los niños en la crema o cualquier otro día Mi falla iba de cómo sería la primera falla, pues para la gente antigua Para la gente prehistórica Mi falla iba de personajes de Disney Mi falla iba de la iglesia del patriarca Mi falla iba del circo Mi falla iba de oases Mi falla iba de los poliedros que habían cinco elementos Fuego, aire, tierra, universo y agua ¿Qué ninot os llevasteis y por qué? Yo me llevé el de la exposición del ninot porque era muy bonito y me gustó Yo me llevé una fallera que es súper alta y porque no sé, me hizo mucha gracia y pues me la quise llevar Yo me llevé la de la exposición del ninot porque me trae muy buenos recuerdos Yo me llevé el de la exposición del ninot porque es el que más me llamó la atención y el más gracioso Yo me llevé un dragón porque es el que más me gustó y el que más me llamó la atención Yo me llevé el Harry Potter, un bolso y un cactus porque no me dejaron llevarme nada más Menos mal Pues yo me llevé un cocodrilo muy grande porque me pareció muy gracioso Yo me llevé un caballito naranja porque como no me dejaban unos muy grandes era el que más me gustaba pequeño Yo me llevé una sirena que representaba el agua Yo me llevé la exposición del ninot porque era el más bonito Vale, ahora vamos a hacer un juego de palabras Quiere decir, yo os digo una palabra y vosotros me tenéis que decir la primera cosa que os pase por la cabeza ¿Vale? Sirve de todo Sirve decir de todo, adjetivos, colores, de todo ¿Vale? Por ejemplo, si digo peineta, ¿tú qué dirías? Dorado Vale, pasamos Moños Bonita Manteletas Vestido Plateado Brillantes Peinado de fallera Fallera Las fallas Gomina Pegajosa Fijadora Para el pelo Por ejemplo ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando te digo yo Gomina? Asquerosa Por ejemplo Sí, sí Ondas Pelo duro Frío Ondas Pelo Una cosa que no me gusta nada Vale Aderezo Bonito Impresionante Dorado Plateado Bronce Piedras Perlas Pendientes Eh, eh, eh Que vais muy ligeras aquí Collar Muy bonito Zapatos Zapatos Dolorosos Princesa Destampados Incómodos Bonitos Tiritas Altos Eh, con muchos dibujos Tacón Pues te iba a decir también tacón Pues también lo puedes repetir, no pasa nada Banda Borita Lomas Eh, eh, fallera Insignias Insignias Alfiler Representación La bandera de Valencia o la de España Fallera mayor Exaltación Presentación Que mala soy Eh, eh, nervios Emoción Emotiva Ilusión Llorar de alegría Mucha gente Tu mejor día Nombres y pasarela Alegría Traje principal Ofrenda Llorar Lágrimas de emoción Virgen 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 Llorar y la virgen La virgen y las flores Las flores, la mantilla y la virgen Las flores Las flores y la virgen La crema Podéis repetir, eh Algunas cosas que habéis dicho Tristeza Indundación de lágrimas Triste y alegre Tristeza Tristeza Eh, cascada de lágrimas Ule Comienza una nueva A unas nuevas fallas Fuego Y pena Pena Fuego y pólvora Bueno, bueno Hemos ya terminado con el juego Vamos a continuar con las preguntas Ahora quiero que me digáis El color del traje principal Y si era de farol O del siglo XVIII El de farol O XIX Es este Y el otro es el de corsé El XVIII El mío era granate Y era de farol Muy bien El mío era un azul oscuro También un poco marino Y era de farol El mío era un color coral Y era de farol El mío era rosa Oscuro o clarito Dependiendo de la luz Y era de farol El mío era un rojo granate Y era de farol El mío era amarillo Y era de farol El mío era morado granate Era de farol Y de... Y largo El mío era azul clarito Y era de farol El mío verde Y de farol El mío era beige Y de farol Vale Me imagino que habréis tenido Más de un traje Decidme cuál De los trajes que tenéis Cuál os gustaba Y por qué A mí me gustaba El de la proclamación Porque era uno de los más cómodos Para mí es muy difícil Pero yo creo que mi favorito Era el de la ofrenda Porque era la falda de farol Pero también lo combinaba Con un corset súper bonito Para mí el de la presentación Porque me trae muy buenos recuerdos De ese día Para mí el primero que me hice Porque es el más ligero Y el más cómodo de llevar Para mí el de plata Porque es el más cómodo Y la verdad que es muy bonito Para mí el de la presentación Porque era muy bonito Y el de la ofrenda Porque era muy cómodo Para mí el de la presentación Porque nunca había tenido uno Y me hacía mucha ilusión Para mí todos Pero el que más El de farol Porque iba muy fresquita A mí me gustaba más El de color azul Porque es un color muy bonito Para mí también todos Pero el que más me gustaba Es el de farol principal Vale ¿Indumentalista o persona Que ha hecho vuestros trajes? O mi tía Sonia O ilusión Bordados Julia Artesaría Tornero ¿Quién te ha hecho los trajes? No me acuerdo de cómo se llama Vale A ver Era una modista de toda la vida Era una tienda Te lo hizo un familiar Era una tienda de mi pueblo Y... ¿De qué pueblo eres? Arcaixent Ah, vale Y... Algún traje me lo ha hecho La madre de mi presidente infantil Muy bien Mi abuela Mi abuela Mari Carmen Rubio Una de las fallas Que se llama Pepita En par del Jemey Jorge y Eva Y la tienda se llamaba 1700 Hay las madres y las abuelas Ahora ¿Quién nos ha peinado? Mis tías Marta Parra Ascen de peluquería Saiz Vivi, la madre de mi presidente infantil Y... Mi peluquera La peluquería Abril 21 Las dos peluqueras Mi madre y mi abuela Y mi tía Mi peluquero Sergio Menos en la presentación Mi madre Mi madre Al cen de la peluquería Saiz Y a veces mi madre ¿Por qué has sido fallera mayor infantil? ¿Y a quién se lo tienes que agradecer? Yo he sido fallera mayor infantil Porque he querido ser desde 2021 Pero no puede ser por lo del COVID Y se lo agradezco a mis padres Yo he sido fallera mayor infantil Porque creo que es súper bonito Poder representar a tu comisión Y se lo agradezco un montón a mis padres Yo he sido fallera mayor infantil Porque me hacía mucha ilusión Desde que era muy pequeña Y se lo agradezco a toda mi familia Por estar apoyándome siempre Siempre lo he querido desde pequeña Y me hacía mucha ilusión Poder representar a mi falla Como fallera mayor infantil Y se lo agradezco a mi madre sobre todo Yo quería ser fallera mayor infantil Desde pequeña Y cuando lo fue mi hermana Me entraron más ganas Y se lo agradezco a toda mi familia Pero en especial a mi abuela y a mi padre Yo quería ser fallera mayor infantil Desde hace tres años Y se lo agradezco a toda mi familia Pero sobre todo a mi madre y a mi abuela Porque me han estado apoyando Y peinando y haciendo los trajes Yo he sido fallera mayor infantil Porque desde pequeña Me han encantado las fallas Y le doy las gracias a mis padres Yo he sido fallera mayor infantil Porque sabía que iba a ser muy bonito Y le doy las gracias a toda mi familia Yo he sido fallera mayor infantil Porque me gusta representar a mi falla Y se lo agradezco a mis padres Yo porque Cuando me apunté a mi falla Que me apunté con los tres años Me gustaba mucho ser fallera Entonces me apunté con los tres años Y se lo agradezco a toda mi familia Y a mi presidente por apoyarme Vale Dentro de vuestra comisión De vuestra falla ¿Qué es lo que más os gusta? Tener amigos En general me gusta todo Pero me gusta mucho Cuando estoy con mis amigos En fallas tirando petardos A mi también me gusta todo Pero también me gusta mucho Hacer amigos Y pues tirar petardos Con mis amigos También También tirar petardos Con mis amigos Y en general el ambiente Tirar petardos Con mis amigos Y el futbolín A mi me gusta en general todo Pero sobre todo me gusta Los viernes de junta Y jugar con los niños pequeños A mi me gusta todo Pero lo que más me gusta Es vestirme con mis amigos Para todos los actos A mi me gusta todo Pero lo que más me gusta es Tirar petardos con mis amigos Y el campeonato de futbolín A mi me gusta jugar con mis amigos A mi me gusta todo Pero lo que más me gusta Es tirar petardos con mis amigos Y jugar al pilla pilla O al escondito con mis amigos Ahora la pregunta es ¿Qué os gusta de las fallas en general? Todo Los petardos Los amigos De las fallas Me gusta todo Pero la ofrenda La exaltación La proclamación A mi me gusta todo Cada acto Me gusta todo No puedo elegir Me gusta todo Pero una de las cosas Que más me gusta Es vestirme Me gusta todo Pero yo creo que Lo más importante Es ver a la Virgen Con todas las flores Y todo A mi me gusta Todo Tirar petardos Y todo A mi me gusta todo El olor a pólvora Y sobre todo Los almuerzos A mi me gusta todo Pero bueno Me gusta vestirme Me gusta tirar petardos Me gusta estar con mi falla A mi me gusta de las fallas Todo Y en los actos Porque veo a mis amigos A mi me gusta todo Pero lo que más me gusta Es la ofrenda Ahora ¿Qué es lo que menos os gusta De las fallas? ¿De las fallas en general? Sí Sí, porque si nos metemos En fallas De cada una De su casal No, no Mejor no Vamos a hablar de general La copina Yo creo que en general Lo que menos me gusta A veces Son las charlas Algunas de Algunas charlas Que hacen A veces A mi lo que menos me gusta Es que en fallas Me tengo que ir a acostar pronto Porque si no la desperta No me puedo levantar A mi lo que menos me gusta Es que se acaben Y la gomina Lo que menos me gusta Es que se acaben Las fallas Y los robetes A mi lo que menos me gusta Es que se acaben Las fallas Y que no pueda estar Con mis amigas Por las noches Porque me tengo Que ir a dormir A mi lo que no me gusta Es que mi madre Me tiene que acostar pronto En las discomóviles A mi lo que no me gusta Es que las fallas Sean tan cortas A mi lo que no me gusta Es que se acaben Las fallas Porque me tengo Que dormir pronto A mi lo que no me gusta Es la despedida Pero tampoco me gusta La gomina Y los robetes Pero vale la pena ¿Te gustaría ser Fallera mayor infantil De Valencia? Obviamente ¿A quién no? Pues a mi me encantaría Y yo creo que A todas las que estamos aquí Pues también Pues a mi también Me encantaría Porque es una gran oportunidad Me haría muchísima ilusión Pues la verdad Que me encantaría Pero a ver Es difícil A mi me encantaría Pero hay Hay una posibilidad Pero somos muchísimas A mi me encantaría Pero hay mucha gente Pero me gustaría Representar a Valencia A mi me encantaría Pero es muy difícil Pero es muy difícil A mi me encantaría Pero es demasiado Trabajo A mi me encantaría Pero es muy difícil Y bueno Y eso Mira El año pasado Estando como estáis vosotros aquí Yo hice Las entrevistas En los casales Y a una de las personas Bueno Entrevisté A todas las que son de la corte Y entrevisté también A la fallera mayor infantil de Valencia O sea Lo de difícil O no de difícil Eso Es Llegar el momento Disfrutarlo Y vivirlo Sois muchas fallas Sois muchas niñas Y hay que elegir unas pocas Ese es el problema Pero bueno Y Si fueras falla mayor de Valencia ¿Qué harías? O sea ¿Cómo le dirías a la gente Venir a las fallas? ¿Cómo las invitarías a toda la gente Para que viniera a ver las fallas? Os dejo un tiempo Podéis pensarlo Tranquila Tranquila Sé que es una pregunta muy difícil ¿Falta? Porque es lo mejor del mundo Pues yo creo que llamaría a la gente Al final Intentando hacer pues Como la crida Llamando a la gente Pues para que la gente Que no es fallera Pues para que la conozca Y pues que se hagan falleros Pues yo a la gente le diría Que es la mejor fiesta del mundo Y que no se las pueden perder Yo la haría también Yo la haría también Invitándolos a la crida Y que vean que es una Por no decir La mejor fiesta que hay Yo diría que Al fin y al cabo Para mí es la mejor fiesta del mundo Y invitarlos Que pues eso Yo los invitaría Para que conozcan la religión Yo los invitaría Para que lo pasen genial Y que disfruten Y que se lo pasen Yo les diría Que iban a disfrutar mucho Y que les encantaría Yo les diría Que Que es lo mejor Y Y Que es divertido Yo les diría Que vengan a visitar Las Fallas Y sobre todo En Valencia Porque luego Lo agradecerán Bueno En el supuesto De que fuerais Fallar a mayor infantil De Valencia ¿Os gustaría tener Un presidente infantil De Valencia? Sí Para que nos acompañen Los actos Y todo eso A mí me encantaría Porque tener un apoyo más Pues sería súper bonito Pues a mí también Me encantaría Porque ellos también Se lo han ganado Y creo que es muy bonito Que alguien te esté acompañando En un reunado A mí también me gustaría Para que también Viniesen a los actos Y nos acompañasen Y si es el mío Más aún A mí me gustaría mucho Porque al fin y al cabo Ya si No estamos solos No estamos solas Y así tenemos algo de compañía A mí sí que me gustaría Porque Después del año Que han vivido También se merecen Una recompensa Como así decirlo A mí sí me gustaría Para tener Un apoyo Y si es mi presidente Mejor Porque Me lo he pasado genial Con él A mí sí que me gustaría Porque sería Un acompañante Y seguro que me divertiría Mucho ese año A mí sí me gustaría Porque así tenemos compañía A mí sí que me gustaría Pero sobre todo Mi presidente Porque yo lo conozco Desde que nací Bueno Ya estamos en el final ¿Hay alguna pregunta Que creéis Que no he hecho A vosotras? No ¿Os ha gustado? Sí ¿Habéis estado un poco nerviosas ¿O qué? Bueno Un poquillo Bueno Por nada Esto ha sido todo Muchísimas gracias Y nos vemos aquí De casal a casal En el vestidor faller Continuamos vistiendo Historias falleras En nuestra tienda Encontrarás Todo lo necesario Para tu indumentaria valenciana Además Si eres fallera mayor O presidente Deja que nuestras manos Creen tu historia A medida Ponte en contacto Con nosotros En el 623 104150 O en nuestras redes sociales Visítanos En la calle Maestro Beiber 26 En Valencia Ven a visitarnos Te esperamos Muy buenas tardes ¿Qué tal amigos? Ya estamos de nuevo Pues ya sabéis Estas entrevistas colectivas Y por fin Por fin hemos vuelto Después de casi un añito Sin estar con todos vosotros Estamos otra vez En... Bueno ¿En qué sector estamos? Que es que no lo sé A ver a ver Chicas ¿En qué sector? ¡Algeros! Yo creo que se han escuchado En Campanar Sí, la verdad es que sí Está bien De la otra punta de Valencia Se han escuchado Perfecto Y bueno Como hacemos siempre En estas colectivas Lo primero Es que os presentéis Así que estamos con La anfitriona Del Casal de los Leones Y... ¿Con quién estamos? ¿Cómo te llamas? Buenas tardes Yo soy Carolina Y soy de la Falla El Jones Poeta Mas y Ros Muy bien Pues nada Pasa el micro A quien tú quieras Ya sabes Vamos a... Hola Buenas tardes Soy Lali Y soy de la Falla José Mariaro Poeta Mas y Ros Muy bien Hola Buenas tardes Yo soy Eva Y soy de la Falla Seneca Yecla Antigua García Morato Ella es experta ya En estas entrevistas Aviso Hola Yo soy Montserrat Y soy de la Falla Réplica Argentina Doctor Payares Iranzo La Amistad La Falla de los Amistad Los más amigables Del sector Muy buenas tardes Yo soy Cristina Y soy de la Falla Barry San Josep Muy bien Yo soy Marina Y soy de la Falla Rubén Darío Fray Luis Colomer Hola Buenas tardes Yo soy Mireya Y soy la Falla Mayor 2023 De la Falla Ciudad de los Proberos Andrés ¿Le has hecho algo A las compañeras o algo? No, no Si empiezas tú Ahora empiezas tú Claro ¿Le has hecho algo? ¿Le has debes algo alguna? No, no No, verdad Pues parece que sí No, no Somos todas muy amigas Ya, ya, ya Pues no deja la última Hombre, sectoral Giros 2023 A tope A tope siempre Hay que decir que nos falta una compañera Que luego vendrá Y luego le haréis vosotras las preguntas Que le hagamos Así queda más gracioso Así que no se lo espere Bueno, pues vamos a Quiero que me contéis Cómo ha sido vuestra semana de fallas Vuestra semana fallera La de marzo La que esperabais La que tenéis ganas de vivir Así que empezamos contigo Pues para mí ha sido la verdad Que una semana increíble Es que lo recuerdo Y se me ponen los pelos de punta todavía O sea, es que es Tan emocionante Un sentimiento Un Una alegría Esa sonrisa permanente En la cara Es Ese fervor Es Ver a la gente No sé Es que no tengo palabras Para describir esa semana Tan Tan especial Y tan bonita ¿Y qué destacarías De esa semana fallera? El ambiente La gente que te acompaña Todo el mundo predispuesto a ayudarte Mi marido y mi hija Por supuesto Mis padres Es que te digo Todo el mundo Todo el mundo está ahí Para lo que necesites Que no te falte nada Si tienes un Pelito fuera del sitio Enseguida tienes ahí Alguien de la falla Mira allá atrás No sé qué Si me tienes a alguien Para Para echarte una mano Eso es bonito, ¿no? Mucho, mucho Se agradece Pues nada Ahora ya habéis visto Qué fácil la primera La primera pregunta Pues el resto La respondéis igual Pásale el micro A quien quieras Ya sabes Toma la leche Toma la leche Cuéntame ¿Cómo ha sido Tu semana de fallas? Pues creo que ha sido Algo que llevábamos Yo hablo por mí Muchos años esperando Desde 2000 Desde que fui fallera mayor infantil Llevo esperando a ser fallera mayor Ya en la semana de fallas ¿Qué eso fue? 2007 2007 Pues si llevas tiempo Esperando Se me ha hecho largo Se ha hecho un pelín largo Sí Y no sé Ha sido Creo que ha sido Una semana muy intensa De los sentimientos Tenerlos a flor de piel Tener a toda mi familia cerca Que somos todos muy falleros Y de tener a toda la gente cerca Es el ambiente fallero Que es Creo que es único Y que lo Quien está aquí Es porque lo siento de verdad Y es muy bonito ¿Y qué destacarías De la semana fallera? No sé Todo No puedo quedarme con un momento Ha sido Una semana de mucha unión También con mis Mis representantes Mis presis Y mi fallera mayor infantil Y creo que los momentos Los cuatro Son muy especiales Así que me los guardo Para siempre Muy bien Pues nada Seguimos ¿A dónde pasamos el micro? Bueno Cuéntame Pues para mí La semana fallera Pues ha sido Muy diferente a otros años Porque Parte de mi familia Es de Cuenca Y se apuntaron A la falla Para vivir este año Conmigo Y pues eso Los hice partícipes De todos los actos Me acompañaron Vestidos a todo Y pues Quieras que no Es muy diferente A otros años Que me han estado acompañando Pero Desde la barrera En plan No dentro de la falla Entonces eso para mí Pues ha sido Como muy bonito Y especial En un año tan importante Para mí ¿Y qué destacarías? ¿Qué destacaría? Pues destacaría Yo creo Es que hay tantas cosas Que destacar Que Pues no sé Todo No me quedaría Solo con una cosa Porque al final Son muchos momentos Y creo que De cada momento Te quedas como Con una parte Muy bien Muy bien Pues nada Pasamos el micro ¿A quién se le quiere pasar? Muy bien Se ríen entre ellas Hay complicidad Qué bonito Cuéntame Pues yo la verdad Que me quedo Con esa cherma norfallera Que hemos sido Todos un convoy Para sacar Un montón de actividades De ese Como ha dicho Mireia Ese ambiente De amor y pasión Todos por una misma cosa Que son las fallas Y luego también Por supuesto Me quedaría Con los momentos Digamos Más especiales Con mis infantiles Porque yo tengo Cinco presidentes Tú destacas A tus infantiles Yo sí Porque cada uno Tiene Su peculiaridad Y ha hecho Que la semana fallera Es especial Pero ellos La han hecho Todavía más especial Muy bien Pues nada ¿A dónde pasamos? En el micro Mira ya está viniendo La siguiente Que se va a sentar Mira tenemos aquí Tu sitio preparado Está aquí para ti ¿A quién se lo quieres pasar? A ella dejarla La última ¿A quién le pasamos el micro? Que me está ignorando No ignores No ignores Que te toca a ti Acordaros Acaba de llegar La última Hola Paula Luego te preguntarán ellas Bueno pues A mí Cuéntame Porque tú llevas ya Repitidora O tripitidora 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 Sí Pues bueno En comparación Con los otros años Sí que es verdad Que este año Se me complicó un poco Porque tenía otro trabajo No me daban disponibilidad Y al final Esa semana Me dieron libre Y fue un chute De vamos De a todo De energía Pude ponerme todos los trajes Luego mi hija También acompañándome O sea que Súper bien Fue bonito Sí ¿Qué destacarías? Pues la ofrenda La ofrenda Aún habiendo pasado Años anteriores Con mascarilla Sin mascarilla Con obras Sin obras Poder pasar Toda la calle La paz Y poder hacer el recorrido Que siempre esperas Es normal Exacto No sé Me puse súper nerviosa Y para mí Fue un momento de decir Jolín Este año ya Por fin Lo disfruto como toca Te ha costado tres años No ha costado tres Pero bueno Ya no va a haber un cuarto No hay tres sin cuatro No, no, no En mi caso no Pero tres sin cuatro No queda bien Pero no sé Destacaría sobre todo ese momento Que me puse súper nerviosa Y dije Jolín Si es la tercera vez Ya sabes Pero no Si no tendría que tenerlo Vamos Ahora entiendo Pues eso Yo es que no fui infantil Solo he sido adulta Y la verdad es que reconozco Entonces cuenta un poco O sea Lo que acaba de decir Carlos Es que es normal Sabes Cuando ya vives eso Solo quieres volver a repetirlo Sabes Pero es que lo tuya ha sido un poco Lo mío ha sido encrechendo Estamos hablando de casi mil días Sí, sí, sí Y muchas Muchas cosas que De banda y peineta Y nombramientos con la policía Al lado De cinco minutos de nombramiento Qué guay Sí, sí A ver Se queda como anécdota Y la verdad es que me quedo con todo Pero ya te digo Para mí es momento De la Virgen Es que fue de decir Jolín No sé Es que no Me puse muy nerviosa Ya te ha quitado la espinita Ya tienes como querías Sí, exacto Ya me la he quitado Y ya está Y ya tengo representante nueva Que es Yaisa Que lo va a hacer fenomenal Así que encantada El año que viene nos lo cuenta ella Exacto Nos lo contará ella aquí Esperemos Bueno, aquí con un casal del sector Entonces a Paola no le puedo pasar No, no, no La vamos a dejar la última Porque hombre Se tendrá que presentar Para que se Para que se destete un poco No, no, tú déjala ahí Tú déjala ahí Bueno Paso, paso Ella en su esquina Luego ya Si luego va a hablar más No te preocupes Cuéntame Pues nada Fijaros Si Carol dice Que ha estado esperando Desde que fue infantil Sabía que iba a soltar un as Unos poquitos años Imaginaros yo Que no he sido infantil Y los años que tengo Te ha costado Te ha costado la cosa Te ha costado Pero ha valido la pena Te ha costado una pandemia por medio Uf, uf, uf Muchísimo Pero ha valido la pena No lo cambio Por nada Yo estaba un poco Porque al ser mayor ¿Al es mayor? Sí ¿Te echaba 20-21? Soy mayor de edad ¿Cómo te echabais? ¿20-21? Entonces yo decía Mis compañeras Eran todas jovencitas ¿Cómo me van a aceptar? A mí me han chivado Que tú eres la más fiestera del grupo No sé si será verdad Sí Entonces no entiendo lo de la edad O sea, te lo digo Pero estaba un poquito O sea, no entiendo la edad No entiendo la edad Estaba un poquito así Pero es que no me podían haber tocado Compañeras mejor Pero es verdad entonces Lo que me han dicho, ¿no? Sí, sí Es verdad, es verdad Que me lo han chivado antes de venir No va de broma, ¿eh? Que me lo han dicho La más fiestera ya verás Sí, es verdad Y pues este año Bueno, yo soy muy fallera Y lo he disfrutado Lo disfruto siempre Pero este año Ha sido especial Y con mi hijo el presidente Pues fíjate Más aún Más aún Y luego el día de la ofrenda ¿Qué te voy a decir? El día 17 hice 50 años que me casé Vaya Mi aniversario En medio de la plaza de la Virgen Mi marido me pidió matrimonio ¡Qué bonito! Entonces yo no lo esperaba Una sorpresa A llorar, ¿no? A llorar Uy, ya pasé toda la ofrenda llorando Pero luego ya Ya yo digo Me voy a quedar seca Porque ya no tenía lágrimas Pero eran unas lágrimas De alegría De gozo Y de todo Y lo he disfrutado Muchísimo Y ya está No vamos a hacer más No sea que se nos emocione ¡Qué bonito! Nos ha contado una anécdota ya Sin tener que contarnos Bueno, esa parte va luego Pero bueno, no pasa nada Cuéntame Pues nada Yo O sea Mis fallas han sido increíbles Yo Bueno, no he podido ser Faire amera infantil Pero han sido todas mis amigas Entonces yo he sido como la primera En dar ese paso De decir Bueno, ya empieza una Pues ya todas O sea, de tu grupo de amigas Eres la primera Claro, soy la primera Y ahora ya empieza todo ¿Cuántas sois en tu grupo de amigas? Somos seis Pues ya sabes que seis años Ahí vais a estar intensos Sí, sí, sí Va a ser añitos bastante intensos ¿Por eso, por eso? Con emociones, mira Todo saliendo Toda flor de piel Sí, exacto Y es que O sea, para mí las fallas Las he vivido Como si Como si no hubiera vivido Ningunas fallas nunca O sea, es que ha sido increíble Todo el mundo Apoyándome Tanto falleros como no Todo el barrio Ha estado ahí Siempre pues Pues para Tanto para ver la ofrenda Como para ver los pasacalles Siempre veías a alguien Conocías y saludabas Con emoción Y con ilusión Y no sé Es que ha sido increíble Y para destacar Es que no me puedo quedar con nada Porque cada acto que había Cada cosita Cada cena Tenía Su Su esencia O sea, es su Su pequeño detallito A destacar Que siempre te vas a guardar contigo Entonces No sé Me quedo con todo Es que no podía decir No destacamos nada Exacto Ahí lo dejamos Ahí lo dejamos ¿Quién nos queda? Paula Bueno, preguntarle vosotras Hola ¿Quién eres? Ala, responde Nombre, falla Y esas cosas Pues yo soy Paula Arbaiza Balaguer Tengo 22 años Para 23 Soy de la falla Seneca Poeta Masi Ross Número 312 Y frena Y frena ¿Quién quiere hacerle la siguiente pregunta? Que es la que os he hecho a vosotras Ah, perdón Semana de falla Esas cosas Semana de falla ¿Qué tal tu semana de fallas? ¿Qué destacarías? Increíble Espectacular Yo he sido falla mayor infantil dos veces ¿Dos veces? En 2008 Es lo que tiene que ser una comisión pequeñita Ah, claro Tienen más oportunidades que aquí Es verdad Y esta vez Yo fui también del grupo de amigas De Empieza Una Seguimos Todas O sea, es la primera No, yo la segunda Es la segunda O sea, tú ya lo estabas viviendo un poco Claro O sea, mi amiga Alba fue tres años Yo ahora le cogí Solo tres Solo así Solo pocos Muy pocos Tú tienes que hacer otros tres, ¿no? No No cuela No, no Tres no No, tres no Uy, ¿ha sonado a ese uy? No, no Ese uy no ¿Ha sonado a dos? ¿Ha sonado a dos? No, ha sonado a un 10% de probabilidad Igual dos Igual dos sí que eres, ¿no? No lo sé, no lo sé Está ahí algo en el aire O sea, ¿aún no hay fallera mayor en tu falla? Ni va a haber O sí A lo mejor no volvemos a ver aquí Pues no lo sé, no lo sé En mi falla es lo que tiene Hay veces que es ventaja Y hay veces que es desventaja Quiero decir Y yo destacaría A ver, para mí todas las fallas han sido O sea, toda esa semana ha sido increíble Pero yo destacaría El momento de la réplica del Nino Con la charango O sea, creo que ha sido De los mejores días de mi vida O sea, lo he disfrutado Al máximo Y luego destacaría la ofrenda Porque Milleyo falleció hace dos años Y yo le llevé como una fotito en el ramo Y ahí se quedó la foto Es decir, la foto se quedó con la Virgen Y era uno de mis objetivos en la vida Que decir Para mí todas las ofrendas Es recordar a gente en mi familia que no está Y Milleyo es la primera persona cercana Que ha fallecido Y para mí era La ofrenda más especial Mi ofrenda Pero mi ofrenda para mi abuelo Y lo viviste O sea, la gente me decía cosas Yo creo que no he sonreído más en mi vida Mira que voy sonriente por la vida A veces Pero es que iba así O sea, no sé Lo único que podía decirle a la gente Era que muchísimas gracias Que guapo es ello Guapa tú Guapa tú Guapa tú la que más Y conforme llegue a la Virgen Entregar un pedacito de nosotros Y de verdad es que lo digo así siempre Yo entrego un pedacito de mí ese día Qué bonito O sea, para mí ha sido sueño cumplido Pues nada, ¿ves? Entonces no hace falta Que vuelva a ser fallera mayor ¿O sí? No No lo sé Seguramente no Seguramente no Pero esa conversación en mi casa ha salido Ha salido ya esa conversación Ha salido ha salido ¿Cómo se llama tu madre? Eva Eva, otra vez fallera mayor Eva, otra vez Fíjate todas las amigas Que tiene Que van a acompañarle a todo ¿Eh? Es que animo yo Por si acaso, ¿sabes? No, es más mi primo Maite Que mi madre Ah, Maite Maite, Maite Llámala, llámala Sí Ahí era mayor otra vez Total, no pasa nada Yo por LEM ¿Eh? ¿Por LEM? Bueno, quién sabe A lo mejor nos vemos el año que viene otra vez ¿Sí? Bueno ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No sería la primera vez Mira, llevo tres ya Mira, mira Llevo tres aquí Aquí le pones el bustillo, ¿eh? Ella ha dicho A mí la silla me gusta Esto es venir a las entrevistas La sillica Me gusta, me gusta Es cómoda Me gusta ¿Estas sillas? ¿Son cómodas las sillas? Muy cómodas Fallar al Gions Poeta más y rostro ¿Qué va a decir ella? No es publi, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir Ya hemos hecho dos rondas bien rapiditas Ha sido fácil, ¿no? ¿Por ahora? ¿Está siendo fácil? ¿Bien? ¿Os está gustando? Sí Pues vamos a hablar un poquito De indumentaria Que supongo que habéis llevado unos trajes preciosos Espectaculares, maravillosos ¿No? Sí Sí, vale Es que me has dejado el micro Es que empiezas tú Ah, perfecto Vamos a ello A ver, ahora viene la parte No lo hagas ordenado tú En la siguiente La que más mala leche Digas, mira, aquella Le das el micro, ¿vale? Vale No la hagas ordenado Y siempre a mala leche Es que mola más Es que no se lo espera ninguna Que es lo que mola Lo hago a sorteo Pito, pito el gorgolito Eso ya como tú veas Bueno, indumentaria ¿Quién te ha hecho los trajes? ¿Cuántos trajes te has hecho? ¿Quién te peina? ¿Quién te maquilla? ¿Tú seguro quieres que vaya de la primera? Vale, pues empezamos ¿Tú no lo cuentes? Cuéntamelo Pues yo he tenido la suerte De que Pepita Componente de mi falla Me haya hecho los trajes Desde que soy infantil Hasta ahora ¿Y cuántos trajes Te ha hecho Pepita? Enteros Cuatro trajes Madre mía Sin contra el año anterior Que me hice el de Huertana Pero por el tema del Bueno, por el tema del COVID Pues se quedó ahí un poco Sin estrenar Y corpiños sueltos Te diría que Cinco Y todos son casa Todos son casa Repartidos en dos armarios En dos armarios Para que no pese todo Por ahí se descojona Me hace gracia Me hace gracia a mí esto Pero yo a mi favor he de decir Que muchos de los trajes Yo ya los tengo de cuando fui infantil Es decir, a día de hoy Llevo trajes de cuando fui en 2008 O sea, ha crecido poquito He crecido poco No sé qué gran cosa Y yo luego he aprovechado todo al máximo Para poder seguir teniendo más indumentaria también Hombre, claro Estos trajes a mí me duran ya por lo menos 20 años más Ahí amortiza, ahí amortiza Yo uno no, yo amortizo Claro, ya los tengo estos Es un plus Es un plus todo Hombre, por eso Pues nada, ahora Bueno, peinado, maquillaje Quien te peina, quien te maquilla Pues mira Me peino la peluquería debajo de mi casa ¿Qué se llama? Ahí se acuerda ¿Ane? ¿Estilistas? Hola, Ane, estilistas Eso, los días importantes El resto me peina mi madre Que peina muy bien Un besito a Eva Y maquillar Pues o me maquillo yo Que estoy aprendiendo O mi amiga Vicky O Eva Que es otra componente de mi falla Y que maquilla Genial Y un besito para Eva Pues nada Pues ya lo sabemos Ahora viene la parte divertida Pasa el micro a quien quieras Hazlo a mala leche Marina No Esto de una punta a la otra Esto mola, ¿eh? Esto mola Bueno, cuéntame Pues a ver Yo tengo siete trajes Madre mía Madre mía, ¿tú? Sí Pero hay dos concretamente Que son muy especiales para mí Porque uno era de mi hermana Sí De hace ya 20 años Solo Sí Y luego tengo otro de cuando mi tía Que es ella, pues imagínate Tiene por lo menos 40 años Y más emotivo, ¿no? Supongo el traje más A ver, es más al estilo galantiga Y bueno, eso Y tiene mucho cariño, supongo Sí A esos dos en concreto Mucho Y luego me peina Judith Gorriz Que es peinaditos Sí, la conocemos Exacto Y maquillarme, pues En los momentos así más especiales Sí que me maquilla Judith Y ya de diario, pues me maquillo yo Y bien, ¿no? Perfecto Ya aquí una vais aprendiendo Pero aquí van aprendiendo muy bien De vez en cuando parece que no Pero hay que aprender también Bueno, se intenta, se intenta Y poquito a poco Bueno, pues ¿a quién le pasamos el micro? ¿A quién quieres pasar el micro? Venga A la de Venga ¿Tenéis miedo del micro? Todas tenéis que pasar por el micro En algún momento O sea Cuéntame Bueno Pues yo tengo ocho trajes Madre mía Esto va La siguiente nueve La siguiente nueve Me los hago yo Madre, ¿los haces tú? Sí Eres tú misma tu propia indumentarista Yo misma Me ayuda mi cuñada Porque para probarme y todo Pues ella me ayuda Y nada El maquillaje Me ha maquillado alguna vez Borrego Ah, muy bien Vicente Otra vez Sandra Y luego me maquillo yo Ya todos los días Y peinarme Pues mi peluquera del barrio Pili Y yo ¿Te peinas tú misma de fallera? Yo Porque Es que hay que aprender Es que Para aprovechar Horas Porque si no No puede ser Te estás todo el día Entonces Le doy la razón yo a ella O sea que hay momentos que dicen Mira me van a peinar a las cinco de la mañana Claro Claro, claro Pues nada Me levantaré a las cuatro para que me peinen Claro Yo no podría Yo de vosotras Yo no sé cómo lo hacéis Pero yo no podría Pues sí Así se aprende Y tampoco es tan difícil Te pones y ya está Es ponerse Pues nada Vamos a la siguiente Que tendrás nueve trajes O dieciocho ya Porque me dan miedo ¿Cuántos tienes? Yo tenía dos más viejecitos Y este año me he hecho dos enteros Y tres corpiños Bueno Tampoco está mal Madre mía No, no Mi marido ya me está diciendo Que me tengo que alquilar una casa Aparte para tanto cosa Claro Sí, sí Un almacén de esos para guardar Sí, un trastero o algo Porque ya en la casa Ve lo pequeñita que es Y tanto traje Y tanto aderezo y tal Que queramos o no La indumentaria ocupa espacio Mucho, mucho, mucho Yo soy a favor de la indumentaria Pero ocupa mucho espacio Muchísimo, muchísimo Yo tengo mis dos trajes de torrentí Que no me pongo hace ¿Cuándo fue este fallo de la mayor? 2020 Desde 2020 Sin ponérmelo Pues muy mal Que me lo puse para ser mantenedor Pero da igual Hay que vestirse Con los guapos Que estamos todos vestidos De valenciano y valenciana Después del COVID No entra Ya Eso nos ha pasado a todos Un misterio Un misterio de la vida Yo era de los Había Estaban los que hacían deporte Y estaban los que hacían pasteles Y comían Yo era de los segundos Yo también Yo también era de los pasteles Y pizzas Y cosas de esas Yo era de los segundos Lo del deporte Yo lo veía a lo lejos A lo lejos Bueno, cuéntame Maquillaje y peluciría Para los días así Más señalados Y como más importantes Eso que tal Iba a Paloma Barba Salón de autor También me maquillaba a ella Pero ya los últimos días Ya en fallas Y tal Hay una chica en mi falla Que se llama Carol Que peina súper bien Y la verdad que Gracias a ella No dormía con los moños Es que es de agradecer La verdad que sí O sea, es que gracias a ella Puede dormir súper bien Porque lo poco que duermes Y encima Con los moños La verdad que Te vengan a las 8 de la mañana A peinarte Es Es un sol Es un sol Porque fallera mayor Desde el primer pasacalle Hasta el último disco móvil Sí, sí, sí Hombre, claro Es un non-stop O sea, no No para Te falta tiempo Para Para todo Entonces Y luego para El maquillaje Ya en fallas Mi amiga Paloma Barba Me enseñó a maquillarme Y Poquito a poco Una hace lo que puede Pero vamos Tan mal No he salido Creo yo Voy a hacer Una hace lo que puede Pero bueno Ahí estamos No, no Es verdad Hombre, hay que ir aprendiendo Es lo que digo Hay que ir aprendiendo Sí, sí, sí Lo próximo Que alguien me enseñe A peinarme A peinarte tú misma Yo creo que es importante Aprender saber Sí, sí Yo lo veo súper complicado Saberte ahí las rayas Que tal la gomina Que siempre tienes un lado Que no te da Que dices Ostres, ahora el otro Que no te sale igual Uy, yo lo veo súper complicado Pero bueno El próximo objetivo Peinarse uno mismo Ya lo sabes Ya lo sabemos Aprendemos Aprendemos cositas nuevas ¿Para dónde pasamos el micro? Pues lo vamos a pasar aquí Así que rápido No, me la voy a venir Te la voy a venir No, espera, espera Disimulando A ver si no viene el micro A ver, a ver Si no te veo Venga va Cuéntame Pues a ver Yo trajes enteros Tengo cuatro Luego reutilizados De faldas Tengo tres Y luego corpiños Otros tres Y luego de bailar Otros tres Muy bien Muy bien ¿Y tú dónde duermes? Fuera de la... O sea Que está toda la ropa Y tú fuera, ¿no? Sí, exacto En el rellano Madre mía Y bueno Me peina mi madre Siempre Para todo Bueno, para la presentación Me peino Carles ¿A Carles Ruiz? Sí Y... Te fuiste al centro Al Spice Ripalda Exacto Y nada Luego me maquillo yo sola Para todo Muy bien Y bueno Poco a poco Pues vas aprendiendo Y pues Te va saliendo mejor Todo lo que viene siendo Te metes en videotutoriales De TikTok Instagram Y todas esas cosas Y aprendemos muy bien Vamos a probar Cómo sale esta sombra Y sale fatal Pero bueno Luego eso Vas cogiendo práctica Vas aprendiendo Vas aprendiendo Al final te acabas haciendo Como la Nuria Adros Esta que hace unos maquillajes Exactamente El día que caiga algo de eso Madre mía Eso increíble Bueno, la siguiente ¿Qué nos quiere pasar la siguiente? A ver ¿Qué nos queda? Montse Cuéntame Pues yo Tienes el micro enchufado ¿Estás enchufado? Sí, también he enchufado Yo tengo cuatro trajes enteros ¿Solo? Y de ellos pues uno de manga larga Muy bien Y nada Pues a mí me peina y me maquilla Una chica de mi falla Que es Manuela Viñas Y pues Comodidad al 100% Tú la más cómoda Este año Sí que he tenido que ir Alboraya Que es donde ella tiene El gabinete Por así decirlo Pero de toda la vida Me peina ella Y antes iba a su casa Y era un poco más cómodo Pero Suele pasar Cuando no tenían No, pero agradezco mucho Porque llamo y sábado Me peina Tengo esto Me maquilla Tengo O sea que Muy bien Yo es que prefiero dormir Con lomboños Yo eso de madrugar No me viene tan bien Yo soy del me peino el viernes Y el domingo ya Madre mía Me lo quito Nada, nada Dormiréis ahí con Yo no sé Vamos Yo ya no sé Yo prefiero una horita más de sueño A madrugar y que me peinen Vale, vale Así que Lo dejamos ahí Lo dejamos ahí ¿Quién me ha quedado? ¿No me quedáis ya ninguna? Yo ¿La anfitriona? ¿Te has quedado con lo de la anfitriona? Ténlo claro Bueno, está bien Bueno, es tu casa Es mi casa Es tu casa Mira el presi Cómo te está haciendo fotos Aprovecha, aprovecha Si no el presi es mi padre Bueno, cuéntame Yo tengo nuevos de este año Tengo cuatro trajes Y seis corpiños Muy bien Y luego pues reutilizo todo lo mío De cuando fui fallera mayor infantil De mi hermana cuando fue fallera mayor Todo lo que voy robando por casa ¿Estamos hablando así a grosso modo? No, pues no sé Dos trajes he podido rascar por ahí Ha rascado dos trajecitos Está bien Peinarme Pues me peina normalmente Gente de mi falla Que es muy buena conmigo Y que me peina cuando me viene bien Y me deja a mí descansar Porque yo dormir con moños Lo llevo regular En ocasiones sí que más puntuales Sí que me peina Ismael Pero de normal Me peina la gente que tengo cerca Y maquillarme propio Maquillaje propio ¿Voy a tutoriales? Al final vamos todas aprendiendo Que no nos queda otra Yo creo que con todo lo que tenemos No, 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 es que es mucho gas Parece que no Pero el maquillaje es una pasta O sea, cosas como son Que yo no me maquillo Pero madre mía O sea, sé lo que vale un maquillaje Vamos, tengo claro Sí, ¿verdad? Mira mi compañera María Que mala leche tiene Vamos con la siguiente ronda Está bien, ¿no? Por ahora bastante facilito Vale, ahora quiero que me digáis Aquí está el presi Vas a disfrutar con esta ahora mismo tú Que no veas Una virtud y un defecto tuya Y una virtud y un defecto de tu presidente Venga Cuéntamelo Que el presi se lo Mira cómo lo está disfrutando ya Oiga, has dicho Ostras, está mal la leche, ¿eh? Va un poco mal la leche Una virtud mía es que Creo que soy divertida, ¿no? Como que hago los ratos Que pasen más rápido Pero a veces soy muy gruñona O sea, eres divertida y gruñona Y me enfado mucho en muy corto plazo Pero luego enseguida se me pasa, ¿eh? Vale, vale, vale Bueno, ¿y del presi? Y mi presi es que Lo bueno y lo malo es lo mismo A ver, cuéntame Que quiere hacerlo todo Está siempre muy pendiente de mí En todo momento Y de mí Y de todas las cosas que pasan por ahí Entonces a veces Se nos agobia un poco Pero eres el mejor Eh, muy suerte Que lo tenemos detrás de cámaras, ¿eh? Hemos aprovechado Que estaba detrás de cámaras Jamás Digo, aprovecha, aprovecha Es un momento Es un momento Pues nada, pasa el micro Es la misma pregunta para todas Uy, me ha tocado Uy, te ha tocado Estaba haciendo que no me toque No me vea Cuéntame A ver, pues Yo creo que mi virtud Que siempre estoy sonriente Siempre estoy alegre Siempre Y un defecto A ver, yo creo que no tengo Me encanta ese momento Me encanta ese momento Yo no tengo Sí, sí, sí Uy, tengo muchos Tengo muchos Los unicornios me encantan Y el color rosa Es un defecto Que le gustan unos unicornios Está la cosa ahí, ahí Está la cosa ahí, ahí No, no, a ver Pues un defecto Pues ¿Qué digo lo que pienso? Tal cual Tal cual No hay filtro Lo piensas luego, ¿no? No hay filtro Cuidado con eso Ya Ya, pues te digo que es un defecto Es un defecto de fábrica, ¿eh? Sí, o sea Hacia No, no llega aquí Y sale Es que a mí me pasa igual Entonces Es un defecto Pero bueno Quien me conoce Me tiene que querer tal y como eso O sea No, no Y luego Y luego Mi presi Virtud Que está predispuesto a todo O sea Es que lo que le digas a Amalio Amalio No sé qué Amalio Esto Amalio Mañana Vale Mireia Sí Lo que quieras Vale O sea Se predispone para todo Y Y de efecto Yo creo que Igual que Claro Que Estás siempre Como demasiado pendiente Para todo Lo que pasa a su alrededor Que Que no te falte de nada Que no te falte de nada Mireia Acuérdate Me llama el día de antes O una hora antes de salir de mi casa Mireia Acuérdate que tienes que coger el pañuelo O el No sé qué O tienes que ponerte la mantilla O O sea Sí, sí Amalio Ya lo sé O sea Que lo tengo muy Muy encima también Para lo bueno y para lo malo O sea Que la verdad que Muy bien Pues nada Seguimos Aquí le pasamos Uy qué rápido Además ha hecho Sí, sí Es que no sale de aquí No, no veo Ni de aquí ni de por aquí Todo el rato dando vueltas por aquí Cuéntame Pues a ver Una virtud mía Pues yo creo que es que Soy muy participativa Me encanta estar en todos los cotarros O sea Eso es así Un defecto Pues que soy muy maniática Muchísimo ¿Hasta qué punto de manía? Uf A mi madre la llevo loca Con la mantilla El enganche de la banda O sea Soy un poco maniática Lo reconozco Y es que yo tengo cinco presidentes Entonces Hazme un resumen Ostras Ostras Entonces Voy a decir hostias Ostras Hazme un resumen de todos Pues Es que yo creo que es que Un defecto en sí No tienen O sea Como virtud yo diría Que son Pues eso Igual Muy participativos Siempre están Evidentemente muy involucrados En la falla Claro Si no están ya los cinco Claro Están Es que es eso Madre mía Cinco presidentes Sí Se lleva bien la cosa Sí Un buen equipo La verdad Tú vas viendo Mira hoy toca este No, no, no A los actos siempre me acompaña el mismo Ah, vale, vale Normalmente siempre es el mismo Sí, sí, sí ¿Y algún defecto? Es que yo no considero que tengan un defecto Como junta directiva Pienso yo Han trabajado bien entonces Sí, sí, sí Para mí han formado un equipo Chapo Muy bien Pues nada Seguimos, seguimos ¿A dónde pasamos el micro? Montse Eh, pues Cuéntame Yo Mi mayor defecto Es que tengo la mecha muy corta Demasiado corta Terror Pero poco a poco Se va alargando Se va alargando ¿Cómo va en estos momentos conmigo la cosa? Va bien La mecha Todavía no se ha encendido Vale, vale, vale Yo qué sé Os han dicho lo que dura una entrevista de las mías Eso sabéis Oh, madre mía Que dura mucho Pero lo estáis pasando bien, ¿no? Sí O sea, que por lo menos Una cosa compensa a la otra Claro, claro Cuéntame Y virtud, pues No sé Todo, ¿no? Está feo que me diga algo Ah, yo lo digo Sí, yo tengo muchas virtudes Yo lo digo No, diría que Pues a la gente que quiero Soy muy Predispuesta a todo A ayudarles en plan Cuando haga falta Cuando sea En el momento que sea No sé Como que por los míos Doy más Lo que haga falta Doy más de lo que tengo Sí Y virtudes de mi pres Y para mí diría Que la misma virtud Es su defecto Y es Protocolo Al final Es muy protocolario Sí Ha sido presidente Muchos años Estamos hablando de ¿Cuántos años más o menos? Pues no lo sé Porque es mayor En plan Ya lleva Ya lleva Yo lo recuerdo a él De presidente Te llegaste a la falla Y ya estabas de presidente O sea, pues Sí Entonces, pues es Mucho de protocolo Y hay veces que es Vamos, bueno, venga, vale Esto nos lo podemos saltar Pero recuerda que ¿Sabes? Es muy de protocolo Muy protocolario Pero bien, bien Muy bien, muy bien Vale, perfecto Me parece muy bien ¿Te ha tocado? Me ha tocado Cuéntame Pues Mi mayor virtud Diría que es que soy Lo que ves Quiero decir Soy supernatural Y a la gente A la que quiero La quiero un montón Y Y a la que no quieres La odio A la que no quiero No, a la que no quiero Pongo una sonrisa De bien queda Y ya está Pero quiero decir Yo soy lo que ves Intento ser siempre Súper parcial Muy justa Y querer a todos Lo más transparente posible Sí Es que de verdad Lo que ves es lo que hay No hay otra cosa Yo creo que La filosofía de vida La llevas bien Buah Yo vivo muy feliz A día de hoy Por eso te lo digo Que la llevas muy bien No sé de esto Ya como bien La filosofía de vida La llevas muy bien A mí me gustaría a veces Llevarla tan bien como tú Ya te lo digo Yo te ayudo Para eso estamos Para eso estamos Yo no llevo también La filosofía esa de Si me cae mal alguien Ya puede ser lo que sea Que me cae mal una persona Yo es que Yo es que A más se ve A más se me nota Y se me ve Bueno sigue Cuéntame Y de efecto Quiero estar en todo Quiero ayudar a todos en todo Quiero que todo el mundo Consiga sus objetivos Y al final Siempre me quedo yo la última Y soy la primera Que me agobio Y la primera Que me pongo triste Y me estreso Y al final Yo miro mucho por la gente Y a veces La gente También me suena También me suena un poco A ver si vamos a ser hermano O algo Sí seguro No a ver Es muy normal Mira Ahí por ejemplo A mi compañera A Paula le pasa lo mismo A Mari O sea me refiero Que aquí somos muy parecidos En el aspecto Que lo damos todo por todos Pero luego pues Ahí se queda la cosa Lo dejaremos ahí Y cuéntame Y de mi presi José Luis Una virtud Es que es un apasionado De las fallas Quiero decir No conozco personas Que se preocupe tanto Por su falla Por su comisión Por sus horarios Por todo Quiero decir Es un hombre que vive Por y para las fallas Y lo demuestra Y un defecto Que muchas veces Me repite las cosas Que a ver He de decir En su defensa Que yo soy mucho Necesito que me digas Hasta ahora Pero hay días que me acuerdo Y claro me lo repite Y dice Si ya me lo has dicho Ya Y yo pienso Vale no me lo va a decir otra vez Y al día siguiente me lo dice Y como Vale José Ya Y me lo vuelve a decir Y digo bueno pues Dímelo más Y ya Muy bien Pero en general espectacular Pues nada Ahí lo dejamos ¿Quién nos queda? Mira 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 Ya te estaba llegando El micro Si ya te estaba llegando ¿Qué crees? Pues dame Mi defecto Mi defecto Estás a hacer análisis De contármelo Porque estas salen Todas las entrevistas Esta es obligatoria Esta pregunta para mi Es obligatoria Porque es una manera De que si no os conocíais bien Os conozcáis mejor Bueno yo creo que más o menos Ya todas nos conocemos Yo creo que sí Mejor o peor Os conocéis Pero nos conocemos Mi defecto quizá Pues eso Quería ver O intentar estar en todo Y ver que no Y un poco lo que ha comentado Paula Tener unas expectativas Intentar quedar bien Y luego ver que la gente A lo mejor quizá No te sigue O te sigue de otra manera Que tú pensabas Y ahí se me nota O sea mi cara es un poema Que también es verdad Y nada Es que la cara es el espejo del alma ¿Eh? Sí Con eso Ese es el problema quizá Pero bueno Mejor porque eso Si no hay algo que no me cuadra O no me ha sentado bien Pues lo sabes En el segundo ¿Sabes? Entonces también se llama Un poco de virtud ¿Sabes? Que soy muy expresiva Entonces Muy bien Bueno no sé Es un poquito todo ¿Y Presi? Pues Tony pobrecito Después de siete años Solo ahí Solo Pues nada Un defecto Pues eso Que no sabe soltar Menos mal que este año ya Hemos dicho los dos Que no vamos a seguir Vaya Ninguno de los dos Porque el trip y tir Ha sido un poco Porque no teníamos cuadro Realmente Porque yo anteriormente Había estado con Marta Que es mi hija Y la verdad que para mí Yo lo di todo Ese año fue irrepetible Para mí Sí Porque al final Es normal Y entonces este ha sido un poco Por obligación Lo que hablamos De no saber decir que no Porque a la vez Te gustan las fallas Te gusta vestirte Te gusta tal Y te sabe mal también Por tu comisión Y claro Entras en un ciclo Vicioso Y pues eso Acaba el año Un poco así Llevo trece años en esto Y me sabe mal dejarlo Y seguimos Y la siguiente falla Era mayor Y el año que viene Me invitas A mí me tengo que asesorar Y todas me decían No, pero es todo grupal Y a ver Es que estás todo súper guay Y ya las habías asesorado Un poco Bueno, las pobres Es que lo poco que leía Porque yo también Como he ido un poco Hasta aquí De trabajo Pero sí, bueno Pues es normal ¿Qué asesorar? Esas entrevistas Son para pasarlo bien Para las del año A mí me sentía la vieja De decir Es que claro Pero bueno Y bueno Pues un poco El defecto de Toni Es ese El haber aguantado Quizá Un sobresfuerzo Que este año ya Se notaba Que no se podía Pero bueno Luego Como virtud También es eso Él es el primero Que cuando había Que montar carpa Estaba el primero Y el último Y dices ¿De dónde sacas tiempo? O sea Y se ha llevado ya A la una de la mañana Tiempo, ganas, fuerzas Y se ha encargado de todo A día de hoy Aunque no está Se sigue encargando De pedir permisos Y todo O sea que realmente No está pero está Está bien Porque es una persona Que lo que habláis todos Que se agradece Que sea alguien Que lo viva tan 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 interno Todo ¿Sabes? Y te dan ganas De decir Jolín Es que cuando entras En el mundo De las fallas Y ves Porque yo era de la semana Fallera Realmente Y a raíz de que me dijeron Ay Quiero ser delgada de infantiles Y ver todo el abanico Ya me enamoré O sea De lo que es el año en sí No solo la semana de fallas Es que la semana de fallas Lo vimos muy chulo Muy intenso Pero cuando estás En alguna delegación Lo das todo más He disfrutado He disfrutado He disfrutado He disfrutado Es que lo he disfrutado todo Porque cualquier fiesta Simplemente para juntarnos Para mí es perfecto ¿Sabes? Así que Ella llega a la falla Está como en casa Claro Y la semana de fallas Ya es el rebufo Porque ya Entre que ya llevas los trajes Que dices Bueno Ya están Todo doblados Pero da igual O sea Es que ya es El rebufo Y lo que hablan ellas Que realmente estás Desde las siete de la mañana Hasta las cuatro de la mañana Barriendo Terminando de Cerrar la carpa Y la verdad es que Es súper bien Muy bien Muy mágico todo Pues nada ¿Habéis hablado todas? ¿No? Yo creo que sí Sí, ¿no? Sí, ¿no? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Lali tampoco Mira, mira, mira Y antes me salta la pregunta Ya, ya, ya Bueno Pues yo creo que a todas Nos pasa Un poco de lo mismo Estoy detrás justo Tú mira pa'lante Yo estoy detrás justo Tú y yo Yo cuando hay que hacer algo Enseguida Yo, yo, yo A todo Me ofreco No debes de hacerlo Me ofrezco a todo Pero luego Pues me riñe mi hijo Normal Me riñe porque dice Mamá Pero tú no ves que no Pues sí, sí que puedo Termino esto Hago lo otro No puedes estar en mí Se repicando Pero Eso es mi virtud Y mi defecto Me gusta ayudar Y me gusta estar en todo Y a la vez pues eso Que a veces me riñen Y un poco Como todas Y el presidente Pues Se involucra mucho Le gusta todo Que esté Todo muy perfecto Y es el primero Que está trabajando Porque si no está él Pues no le siguen Él es el primero Cuando termina Por ejemplo La semana de fallas Que coge la escoba Si alguno se quiere sumar a él Vale Muy bueno Me vas a tener que Que enseña muchos presidentes A hacer eso Pues el mío lo hace Es el primero Que coge la escoba Y luego pues Si alguno le da Pues le siguen Y si no Él continúa Es el primero Es el primero Que está por la mañana Y el último Que se va Yo me pasarás el número Porque creo que tiene que enseñar A muchos presidentes Pues sí, sí El tuyo está enseñado Sí, lo tengo claro Ya me lo han definido hace un momento No hace falta que me lo cuentes Pues eso Esto es que en resumen Casi todas es lo mismo Muy bien Pues nada Ya están todas, ¿no? Pasamos Sí, sí Ya está todo Venga Que quedas tú Luego empiezas tú La siguiente ronda Qué ilusión Cuéntame Pues a ver Virtud Yo creo que Que siempre estoy Para los demás Que podría decir que es Virtud Y defecto A la vez Exactamente Exactamente Porque Siempre estoy para los demás Siempre estoy haciendo Todas las cosas Organizando las cosas Que todo salga bien Que pienso en todo En cómo se tiene que hacer Cómo Cómo tiene que actuar O cómo decirle Las acciones que tiene que hacer la gente Para que al menos haga algo Y al final pues Trago Me lo trago todo Y al final Llega un momento Que puedes explotar Y alguna vez Se ha explotado Y pues De toda la carga Que llevas encima Sí, puede ser Exacto Y luego De mi presi Pues a ver Virtud Yo creo que No sé también La opinión De todas nosotras Que creo que Ha sido como un poquito El alma de la fiesta Ha estado ahí Animando a A todas En todos los actos Que hemos tenido Y dejaba como Un poquito De él Siempre con Su simpatía Y con su alegría Que llevaba encima Y luego De efecto Pues Coincido con La mayoría Que siempre está Haciendo Todo lo que tiene que hacer Y al final Pues tiene que Descansar un poco Y más cuando Ya se han cargado Durante todo el año De todas las cosas Y todas las gestiones Madre mía Así que nada Bueno Voy a hacer una pregunta Así un poco ¿Habéis ido todas A la gala fallera? Sí Vale Pues ya sabéis De qué va a ir la pregunta ¿Qué tal la gala fallera? Contadme alguna cosa Que me podáis contar ¿Os gustó el menú? Contadme Sí La verdad que O sea El menú Hay gente que Hay gente que Entró por la puerta Y ya no se acuerda Pero había Había carne también ¿No? Estaba Había como un crepe de gamba Estaba el canelón Y luego Y luego Y luego la carne Y el postre Estaba también buenísimo La carne estaba un poco A ver Me encanta Porque estamos haciendo El de la teva Ahora mismo El falso risotto La carne El postre Que era de chocolate Sí ¿Sólo se acuerda de ese? Sí Bueno El postre Hablemos de lo importante ¿Qué tal os lo pasasteis? Buah ¿Os acordáis de algo? Sí De todo De todo De todo De todo Las mayores Que me han llegado a decir Pues lo digo vamos Cuando me la dicen Confianza No nos está haciendo nadie ¿Sabes? ¿Se acuerdan de cuando entraron? ¿Y luego ya no se acuerdan? Uf No Es que me dijeron que el vino Ahí corría mucho En esa mesa Yo en mi caso Yo en mi caso sí Me acuerdo de todo A ver cuéntame Mira Pues ¿Cómo fue esa gala fallera? Pues Me encanta esta pregunta Porque Una fiesta O sea Que si de repente Cogíamos cuatro Y empezamos a dar vueltas Por toda la gala Para ver A ver Qué había por ahí Que Con el cárter Luego yo acabé Con el cárter De sector al giros En la peineta Muy bien Para que todo el mundo Supiera de dónde éramos De dónde salíamos Importantísimo Importantísimo Fantásticas Sí, sí, sí ¿Qué más? Bueno Lisa que no está Pues acabó Un cubata En mi falda Pero bueno No pasa nada Se perdona Se perdona Y Y no sé Es que mucha fiesta Muchas risas Pues nada Y luego con La La Montecarlo También Una fiesta Increíble Montecarlo por fin La buena Sí, sí, sí Habían estado Llevando últimamente Algunas cosas Que manda narices Pues nada Pasa el micro Y a ver Qué me cuenta la siguiente A ver qué recuerda De la gala fallera Porque cada uno Me puede contar Me han llegado A contar barbaridades Vais muy light Por ahora Que lo sepáis A ver ¿Qué recuerdas? ¿Qué viste? ¿Cómo lo viviste? Porque algo Ahí se ve todo Aquí preguntando Cotilleos Cómo me mola Mucho qué? Mucho cuadro También Cuando te toque Lo cuentas Cuando te toque Lo cuentas Pues yo me acuerdo De empezar ahí Tranquilita Con mi kit Cenando Mi kit Nunca volvió A día de hoy Sí No lo tengo yo No ya Bueno Luego lo habláis Pues bien Yo me lo pasé Genial Yo por ejemplo Bebo muy poco Y claro Cuando bebo mucho Me lo paso más bien Aún Entonces yo iba A Flying Free No la tocaron Porque no quisieron Acabamos Cris y yo Ahí en primera fila Con el cartelito Y el chico A ver las de Sectoras Quiro Si nosotras Si nosotras O sea Yo iba rodando Por ahí siguiendo A pelea Melee Luego íbamos bailando Todas en el círculo Uy Se ha caído un cubata A la que cochina No ha dicho ni nada Ni gracias Ni buena estar Había algunas que te traba el cubata Y no decía nada Por lo menos un Disculpa Se me ha caído Se me ha volcado Pero bueno Se me ha caído encima de tu falda No yo a mi falda No yo a mi falda No yo a mi falda O sana y salva Era el de Huertana También te digo Era mi Posegaso ¿no? Si Hombre Yo me hubiera Se moje Yo lo estuvimos hablando Yo dije que a lo mejor Me enfadaría un poquito Ni ve el mic Te haría un pincho Y te amenazaría con él Y te lo clavaría Claro Yo solo Yo solo lo pondría así Tipo Pero no lo utilizaría En contra de nadie Bueno Eso dice Eso digo Eso digo ahora En ese momento No lo hubiera hecho Ah están perdonados Están perdonados Bueno pues pasa al micro Pasa al micro Cuéntame Que me encanta preguntar Por la gala fallera Porque siempre acaba Gente hablando de estas cosas Fue gracioso Porque yo Pues Hay gente que tiene Una fundita para la falda Cuando llueve ¿no? Claro Pues yo me la llevé A la gala Porque llueve en cubatas Llueve en cubatas Y lo que no es cubatas Entonces ¿Dónde te has comprado? La verdad es que no lo sé Porque fue un regalo Y dije Espero no usarlo Porque es para la lluvia Pero oye me vino De maravilla ¿Verdad? No te cayó ni en cubata Ni en medio Sí cayó Pero a la fila Pero resbaló Resbaló Resbalaba Oye El mejor invento ¿Ves? ¿Ves? Que de vez en cuando ¿Para qué usarlo para la lluvia? Pues para esas ocasiones Ya lo sabéis ¿eh? Empezar a hacer fundas Para la gala fallera Claro La funda de la gala fallera Claro Y por lo demás pues No sé Una fiesta muy guay Fiesta muy guay Buen recuerdo Sí la verdad es que sí Eso es bonito Eso es bonito Muchos vídeos por ahí sueltos Muchos recuerdos Es que lo de los vídeos No sé si es bueno o malo Pasa el micro Si quieras Venga Cuéntame Porque a mí me has dicho Lo de un cuadro Mucho cuadro Mucho cuadro Mucho cuadro Tanto cuadro Ahí había O sea de verdad Es que yo lo pienso Y digo Tengo una foto Con el de los Pokémon ¿Cómo que el de los Pokémon? Yo dije no me voy de aquí El del traje de Pokémon Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Yo tengo una foto Con ese hombre Había uno con un traje de Pokémon Sí, sí, sí Hombre Y me encontré A dos falleras Que llevábamos el mismo traje Las tres el mismo Y dije Hola O sea Hola Perdona Sí, sí Pero bueno Como era la gala fallera Y ya me habían advertido Ponte el peor traje que puedas Porque llueven cuantas No me acordaba Del traje de Pokémon Es verdad Sí, sí, sí Además de los precios Baratito 22 euros Te lo digo Y aún iba guapo Porque veías a cada uno por ahí O a alguien que había salido De una gala de noche vieja Y tú dices A ver No sé ¿No? Hay de todo Hay de todo Pero yo la verdad que me lo pasé genial O sea, me lo pasé Baile Bebí De todo Comí Acabé por los suelos No No, no, no Yo recuerdo llegar a mi casa A las seis de la mañana Pero yo llegué a mi casa Sí, sí Hombre, me tocó vestirme y todo en el trabajo Porque empecé a trabajar a las siete y media Salí a las ocho Mi madre tuvo que venir a peinarme Vestirme el trabajo y tal Y mi jefa Bueno, nada Digo Lo siento, es solo un día Y tuve que ir vestida de fallera Para poder ir directamente a la gala Madre mía Pero el año que viene, repito, de saliente Para ir allí Y me pongo mis galas de nochevieja Y encima no hay que vestirse Y encima no hay que vestirse de fallera No, no, la gala de nochevieja con las boas y todas esas cosas Claro, claro Madre mía Dices, Mari, ¿dónde vas con eso? Pues este año han ido light, eh ¿Te han ido light? Pues no me quería imaginar cómo eran los años anteriores Solo te digo eso, que este año han ido muy light, eh Que yo recuerdo algunas que, vale, nochevieja, no La boda de la infanta, no sé quién Ya te lo digo yo, que vienen con los trajes Madre mía Pero sí, sí, la verdad que es una fiesta Yo digo, el año que viene Ya me están escuchando Por favor, invitarme Que yo vuelvo, yo vuelvo al año que viene Invitarme, que total Sí, 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 por favor Pues nada, nada Seguimos Hacerla ya, porque si no se va a hacer tarde Cuéntame Bueno, yo soy Tu gala fallera Fui de las afortunadas que no se manchó el traje Llegué a casa Sana y salva Y dos monstruitos me desvistieron así En un minuto a las 5 de la mañana Y la gala fallera, pues creo que fue como todas, ¿no? Un paseo extraordinario Te mira a ti ¿Algo has hecho o que te ha mirado? Jamás Ah, vale, vale Pues hay que pasear, hay que conocer gente Hay que darse Y hay que bailar un montón Creo que no he bailado nunca tanto vestida de fallera Muy bien Así que Pues eso es todo lo que tengo que decir de la gala fallera Sí, bueno, pero que se quede ahí Nunca, nunca Yo tengo vídeos de otros años Bueno, ya no, ya no los tengo Se me joroban en el disco duro Pero tengo unos vídeos muy interesantes en los baños O sea, seguimos Bueno No, no, que si salieran a la luz esos vídeos Pues yo tengo poco que aportar más que mis compañeras Pues que me lo pasé muy bien Tampoco me manché el traje También bailé mucho como Carol Y ya, yo no sé a la hora que me fui Pero me fui Y sí, llegué porque mi hijo es de los que Eh, que nos vamos Eh, que nos vamos Sí, sí, sí Sí, sí Es un, bueno, que le gusta, no le gusta trasnochar ni eh Eh, y no bebe Eh, eh Y sí, sí Pero muy bien, muy bien Al año que viene repetiremos ¿Ya? Pues nada Pues Mira, mira, mira si falta, mira Pues un poquito la dinámica que han dicho todas Realmente Nos pudimos sentar más o menos juntas Empezamos a hacernos fotos como si no hubieran mañana Eh, el kit fallero la verdad es que el año anterior no pudimos o no se hizo Contadme sobre el kit fallero Pues nada, que tenemos unas presidentas super guays Y están en todo ¿Y qué lleva ese kit fallero? Pues lleva pues lo que te puedas imaginar No, dime, dime Primeros auxilios de una fallera Como por ejemplo No sé, lo típico, tiritas Lo de la cepillito de dientes Por si acabas el día siguiente en otro sitio Y quedó todo igual al aliento Es súper normal ¿Algo más? Es que yo Alcileres Yo he dado Yo he sorteado kit falleros Y lo mío había estado a preservativos ¿Ves? Es que todas esas cosas Mira Lo de Lo de Sorteamos unos El año de mi compañera Paula Sorteamos Además, sorteamos 10 kit falleros dobles Además de De Sonia De Girones El Picantón, ¿no? El Kit Picantón Y vamos, tú no sabes la que se lió con ese sorteo Todo el mundo quería el kit fallero Pues un poquito Yo he participado Hay mucha gente que participó Pero es jolín No, la verdad es que fue A ver, fue bonito Porque es un detalle ¿Sabes? No te lo esperas Y mira que yo El año anterior lo hice Pero bueno Que no te lo esperas Y luego la verdad es que Ya te digo A mí me encantó todo O sea A mí la gala O sea Montecarlo en general Lo sigo Cuando puedo Y lo hacen Y súper bien La verdad que vamos Lo disfrutaste Yo no sé si me manché El vestido o no Me lo manché Pero tú lo disfrutaste Sí, yo llevo un momento Que ya no voy a ni respirar De lo que estaba bailando Y decir O freno O me da algo Pero bueno Pero muy bien todo Pues nada ¿Qué le falta? Pasamos para allá Estaba muy callada ella No sé por qué No, no, no Ah, vale, vale, vale Es que me ha dado Me ha dado un como No, no, no Está muy callada Uy, algo ha pasado No, la verdad es que Lo viví con ellas Pero súper light Comparado Comparado con ellas Sí, o sea Yo ¿No bebiste? Un poquito Sí, pero no mucho Porque a mí Yo como Medio cubata Medio cubata No, no, no Yo cortito siempre Pero cortito de verdad No cortito largo Y O sea Sí, yo Pues bailando Dándolo todo Disfrutando como la que más Y Me manché un poquito el traje Porque sí que es verdad Que me tiraron un Un poco el cubata Pero un poco solo Sí Un poquito, un poquito Y Pero Súper bien Saludando a mucha gente Y pues eso ¿Y te acuerdas a quién saludaste o no? Sí, sí, sí Sí me acuerdo Sí Yo conozco gente que En la gala fallera Borrachas me han saludado Y luego no se han Luego me veían Y yo digo Hola Y dice Uy, ¿qué? Digo, ayer me saludaste No, no, yo sí me acuerdo Que ocurra, ¿eh? Ocurre Sí, sí Sí, saludé a mi amiga Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo A ver ¿Quién? Mi amiga olvido Mi amiga olvido Se ha olvidado, se ha olvidado No Se ha olvidado, se ha olvidado Bueno, ¿que falta alguna más? Vamos a la siguiente ronda ya, ¿vale? Vamos a dejar la gala fallera Que creo que ya Os la he hecho recordar Y habría dicho Mala leche tiene este Haciendo recordar la gala fallera Bueno, pues el año que viene Nos veremos por allí, ¿no? En la gala fallera Sí, claro Ya, suele pasar Que vas un año Y tienes que ir al siguiente Bueno, pues vamos a seguir hablando Vamos a seguir haciendo preguntas Y vamos a hacer un juego ¿Os apetece hacer un juego así? Claro Rapidito Os voy a dar dos opciones Y me tenéis que decir la que más os guste ¿Vale? Y pasáis el micro rápido Aquí sí que hacer lo ordenado ¿Vale? Y las primeras dos palabras Va a ser siglo XVIII o siglo XIX Venga, corriendo Diecinueve Venga, pasa el micro Diecinueve Venga Diecinueve 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 también Diecinueve Dieciocho 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 Con lo cual, o de coteta, pues este. A mí me gusta este. El de 18. El de 18. No lo sé porque lo tengo. Venga, sigue. No, empiezas tú. ¿Ah, yo otra vez? Sí. Le he cogido gusto a esto. ¿Churros o buñuelos? O prefieres una buena porra. Una buena porra. Una buena porra. Pero yo quería decir, churros y buñuelos, los buñuelos de mi suegra. Muy bien. Venga. Yo, los buñuelos de la abuela Rosa. Muy bien. ¿Has ordenado qué es eso? Yo, buñuelos de calabaza. Me encantan. Para allá, para allá. Hacerlo ordenado. Hacerlo ordenado, que si no, aquí... Pues también. Los buñuelos de calabaza, que sean de calabaza y las porras, vamos. Es que yo no... Tú no haces nada, ¿no? No me gusta. No. Yo tengo que ser las dos cosas. Muy bien. Yo soy Tim Churros. Muy bien. Yo, buñuelos de calabaza. Yo soy Tim Churros. Yo de los dos. O sea, es que no puedo elegir. Lo siento. O sea, es como papá y mamá. Pues no puedo. O sea, no puedo. Lo siento. ¿Che Perudeta o San José? Che Perudeta. Che Perudeta también. Che Perudeta. Che Perudeta. Che Perudeta también. Che Perudeta. Che Perudeta. Che Perudeta también. Plantado crema. Uf, eh. Ahí. Pues es que las dos tienen su encanto. Ya, ya. Pero ¿cuál te gusta más? La planta. La planta. La planta porque empieza lo corto. La planta. La planta. La planta. Crema. La crema. Yo también la planta. Planta. Por si acabas. Yo la crema. Yo la crema. Yo la crema también. Yo la crema. Aquí os gusta mucho quemar cosas, eh. Pirómanas. Bueno. Disco móvil o verbena. Importante, eh. Parece que no, pero es importante. Disco móvil. Disco móvil. Verbena siempre. Disco móvil. Es que no tengo otra cosa. Disco móvil también. Verbena siempre. Disco móvil. Verbena. Muy bien. Tú eres verbenera. Yo, vamos, donde se ponga una buena verbena de pueblo, ahí me tienes. Ahí está ella, la verbena. Es que es lo mejor que hay. Dándolo todo, ¿no? Dándolo todo, siempre, con mi botella de agua bajo el brazo. La botella de agua. Todos de agua. Yo lo he remarcado un poco cuando he hecho de agua. Digo, de agua. Ya, ya, de agua. Sí, con misterio. Agua con misterio. Agua con misterio siempre es la mejor agua, siempre. Madre mía. ¿Banda o caramba para Fallera Mayor? Para Fallera Mayor. Os remarco eso. Banda. Banda. Para Fallera Mayor, banda. Sí, banda totalmente. Yo, ya que has hecho el inciso, me gustaría, o sea, me gusta la banda. Es con inciso, es con inciso. Me gusta la banda, pero personalmente pienso que la banda tapa mucho los trajes y los corpiños, así que si se pudiera en algún momento, yo elegiría la caramba. Muy bien. Yo soy Team Banda, sea Fallera Mayor o no sea Fallera Mayor. Yo también Team Banda. Banda. Vale, vale. Yo pregunto siempre, además siempre lo remarco mucho. Para Fallera Mayor, ¿eh? No, que la gente muchas veces, ala, ala, que dices, que preguntas, madre mía. Pues vamos con el siguiente juego. El primero estaba ya, no ha sido fácil y rápido. Pues el siguiente es, ¿el qué, el qué? No, ahora ha molado más. Ahora os voy a decir una palabra que me tenéis que decir para vosotras lo que es esa palabra o lo que significa. Así que con una palabra quiero que me definas la primera palabra, que es la más complicada. Tú. ¿Yo? Sí, una palabra. Hostia, lo ha hecho mi… me ha dado miedo y todo. Con una palabra. Qué difícil. Con una palabra… Con una palabra. No sé, espontaneidad. Vale. Venga, pasamos micro. Ah, que tengo que responder yo también. Sí, la misma, la misma. Que me voy a reír. Piensa, pensar, pensar. Pensar, pensar pero rápido. Con una palabra. ¿Cómo eres? Cuando la gente te ve y dice, mira… Antipática. ¿Vale? No, explosiva. Sí. Vale. Pega mal. Lo he hecho antipática, lo he dicho ella. Con mucho carácter. Carácter, vale. Transparente. Transparente. Puede ser un poco transparente también. Vale. Yo, rapidez. Soy muy rápida. No pienso las cosas, las hago. Yo, simpatía. Yo soy increíble. Banda. ¿De fallar mayor? Con una palabra. ¿Qué es para ti la banda? Sentimiento. Vale. Vale. Si es sentimiento, es decir sentimiento, sentimiento. Pasáis rápido. Sentimiento. Sentimiento. ¿Podéis repetir? Pues vale, sentimiento. Para mí es pasión. ¿Ves? Pero ya cambia, ya cambia. No soy todo sentimiento. Pues yo no, un poco feo, pero privilegio. Privilegio. No, ninguna cosa fea. Está muy bien, privilegio. Orgullo. Muy bien. Lo mejor. Ilusión. ¿Ves? Hemos ido cambiando al final, ¿veis? Es que, de verdad. Fallera mayor de Valencia. Y me podéis contestar de tres maneras. Una que os haya gustado, la actual, que tal, y evidentemente que tiene que tener una falla mayor de Valencia con una palabra. O sea, me podéis responder de esas tres maneras, lo que prefiráis. O sea, tengo que decir una palabra. Lo que tú prefieras. O me dices una falla mayor de Valencia, o me dices la virtud que tenga una falla mayor de Valencia, o la actual, que te ha parecido. Vale. Podéis elegir tres, ¿eh? Os imagino. O sea, tengo que elegir una de esas tres. Una de esas tres, sí. Una de esas tres. Pues yo voy a decir elegancia. Elegancia, muy bien. Te lo he quitado. Pues yo voy a decir elegancia también. Muy bien. Se me parece muy bien, sí. Yo, pfff, no sé. Es que no sé qué decir, porque... ¿Alguna que te guste? ¿Alguna falla mayor de Valencia que te guste? Mira, yo te puedo decir aquí, por ejemplo, yo tengo un mayor ejemplo. Marina. A ver, para mí, referente, sí. Para mí, referente de falla mayor de Valencia es Marina, pero en un completo. Para mí es un referente. Es que creo que lo he tenido todo. Y no porque sea el sector, os lo digo, porque desde que la conozco. No sé, creo que lo tiene todo. Muy bien, pues nada, seguimos. Ahora ya os he dado las pistas que, por si acaso, no... Cuéntame. Yo creo que debe ser una persona cercana. Vale. Como cualquiera... Como cualquier persona de la calle. Como cualquiera. Muy bien. Que se ha quedado pensativo. Que estaba ya ahí. No, un poco eso, cercana, que tenga empatía, sobre todo, no sé. Marina está claro, porque aparte... Pero bueno, por ejemplo, en mi caso, que tuve más contacto con Carmen, también para mí fue súper especial. Tú ya conociste a Carmen. Claro, y no sé, mira, el día de la preselección, que no, bueno, yo tenía claro que no iba a salir por la edad, por qué tal, por qué ping, pero bueno, sí que es verdad que hablando sobre mi hija, que me dijo, Ay, tal, es aquella, tal, no sé, ese momento que fue muy personal y a la vez muy de verdad, ¿sabes? Porque de hecho, o sea, cuando me pasaron el vídeo, se le nota, cuando está leyendo el nombre de mi hija, que la mira y todo. O sea, para mí, no sé, Carmen también fue muy cercana y lo viví muy... A esta, por motivos de trabajo, no la conozco tanto, no he podido ir a tanto, pero sobre todo es eso, una persona muy cercana, que no la veas como que está ahí arriba y es inalcanzable. ¿Habéis dado cuenta que ha dicho una palabra y me ha contado toda la historia? Bueno, pero porque en verdad... Que sí, que sí, que sí, que sí, cercana. Me ha venido el momento de la preselección, realmente. ¿Nos quedamos con cercana? Sí, exacto, cercana. Pues yo, para mí también tiene que ser una persona cercana y simpática, sobre todo, que no sea así altiva, que la tengas que mirar, no, una como las demás. Muy bien. Yo pienso que como que tiene que dejar su granito de arena, siempre dejar huella en cada acto que tiene. Humildad. Muy bien. Creo que le ha falto, creo que... Humildad. Y punto. Tiene que saber dónde está, bueno, saber hablar, tener buena conversación y tal, pero la humildad. O sea, no creerte superior porque eres fallera, no, o sea, tienes que ser una persona, pues eso, ser cercana y tal, humilde. Bueno, pues eso, pues que sepáis que por ahora mi fallera mayor favorita de Valencia es la de vuestro sector, que es Marina, ¿eh? ¿Ah, sí? Por ahora, ¿eh? O sea, de todo lo que está viniendo y tal, por ahora sigue siendo ella. O sea, aún no la has superado por el saber estar, la forma de actuar, la forma de hablar con la gente. ¿Se acuerda de ti? Importante que una fallera mayor de Valencia se acuerde de las personas. Y luego es muy, 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 muy cercana, ¿verdad? Desde aquí la enhorabuena al sector también porque supo elegir muy bien, sacarla del sector y luego ya de Valencia. Bueno, seguimos. Más palabras. La siguiente va a ser traje de fallera. Para vosotras, con una palabra. ¿Qué es para vosotras? Vuestro traje, vuestro traje. ¿Solo con una palabra? Con una palabra, es que es lo que mola. Para que penséis más. Con una sola palabra. Venga, va. Sí, una sola palabra. No sé, pasión. Pasión. Vale, muy bien. Pasa, pasa. Elegancia. Elegancia, amigo, si lo sabéis, que rápido lo ha hecho. Yo me he visto con el traje de fallera y me transformo. Sí, sí. Es una cosa que es un sentimiento por dentro que no sé, no sé explicarlo. ¿Qué era una palabra? Ah, pues... ¿Qué le pasa como a mí? ¿Qué le pasa como a mí? No sé, quizá sueños cumplidos, ¿no? Muy bien. Reina. Muy bien, eh. Me he visto con la... La ha pillado, eh. Ya la ha pillado enseguida. Muy bien. Yo también diría elegancia. Muy bien. Para mí, emoción. Para mí, tradición y cultura. Pero ya le he preguntado antes. Sí, es que no estabas. Si le preguntas siglo XVIII o siglo XIX, yo le he preguntado antes en la otra sección. Es que, Maribel, no te enteras, compañera. Ah, hasta hace... Ah, hasta hace... Vale, vale, vale. Es que está aquí... Pues eso. Aún no se entera la compañera. Viene, pero no se entera, ¿sabes? Sí, es verdad, es verdad. 2023. Con una palabra. Una palabra, eh. Sí, sí. Irrepetible. Experiencia. Vale, digo, digo, voy a decir una palabra. Acordaros, una palabra. Sueño. Inigualable. Tú has tenido tres. El último. Bueno, este sería un poco irrepetible. Irrepetible. Porque ya, vamos. Inolvidable. Muy bien, ya la ha pillado, ha pillado el concepto. Unión. Unión. Insuperable. Muy bien. Algiros. Lo mejor de mi vida. Pues ya sabes. El sector Algiros es lo mejor. O sea, es que el sector Algiros, lo mejor de Algiros somos nosotras. Los que vengan después... Ya da igual, ¿no? Da lo mismo. No habrá nadie mejor que nosotras. Vale, vale. Vale. Fue una palabra, ¿qué dices? O dos, lo mejor. Lo mejor. Nuevas experiencias. Muy bien. Pues mi sector. Y ya está. Un poco hermandad, ¿no? Y unión. Esencia. Fuerza. Fuerza. Equipo. Cher Manor. Che tú, qué fácil, ¿eh? Hemos empezado ahí... Ha sido más fácil de dar a los dos, ¿no? Yo creo que ha sido lo más sencillo. Y nos quedan dos palabritas y despedimos ya el programa. ¿Habéis visto? Tampoco se ha hecho tan largo, ¿no? No. Me alegro, me alegro. ¿Tienes que llegar a qué? ¿Tienes que llegar a qué? Yo voy a llegar a por mi tren, por favor. Vas a llegar, vas a llegar. Seguro que llegas. Vale. Las dos últimas palabras. La primera, la primera, la primera. Cheperudeta. Uf. No, uf, no. Cheperudeta. Ya, pero es que mola, sí. Sentimiento inigualable. Ya lo has dicho, sentimiento inigualable. Venga, seguimos. Emoción. Emoción, venga. Sentimiento. Sentimiento. Mi yayo. Mi yaya. Dile también, estoy ahí. Sí, un poco igual que ella, ¿no? Es emoción. Muy bien. Mucha emoción. 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 Fervor y mi yaya. Venga, ahora viene la última palabra que va a ser la que va a cerrar toda la entrevista. Vosotras. Vosotras, pero como conjunto. Vosotras. ¿Cómo sois vosotras? Con una palabra. Buah. Con una palabra. Con una palabra. El tren, el tren. Que no llegas al tren. Es que yo no puedo describir, no las puedo describir con una sola palabra. Es que es imposible. No sé, hermanos, sentimiento, amigas. Os las va a quitar todas, ¿eh? Os las va a quitar todas. Es que con una palabra, es que una palabra me quedo corta. Es que es lo mejor. Pues ya está, pues ya lo mejor pasa. Venga. Maravillosas. Maravillosas. ¿Me las has quitado? Lo mejor, maravillosas. Pues sí, sobre todo la ilusión, ¿no? Con la que empezamos todos y vamos viendo. Y creciendo, ¿eh? Sí, realmente empiezas a conocer a una, a otra, a otra y vas uniendo unos lazos que realmente con poca gente más puedes, o sea, nadie más te va a entender. Porque puedes estar nerviosa, pues por ejemplo, en la entrevista, ¿sabes? Entonces solo vas a poder o te van a entender ellas, ¿no? Es un poco así. Suerte. Ya, yo ya no digo nada. Insuperable. Insuperable. Suerte, insuperable. Yo, dos. Sueños compartidos. Sueños compartidos. Para siempre. Para siempre. Bueno, muy bien, qué bonito. Bueno, y ahora, ahora ya sí, ahora ya sí, vamos a hacer la despedida. Llega el momento que agradezcáis a quien queráis, a quien queráis el haber sido Falleras Mayor, esto es importantísimo. Y luego promocionar vuestras comisiones para que la gente conozca vuestras fallas. Que para mí es importantísimo que la gente, aunque no se apunten, aunque solo vayan a las fiestas o vayan, que conozcan vuestras fallas. Así que empezamos contigo y ya nos despedimos contigo. Vale. Pues yo le quiero agradecer este año, por supuesto, a mi comisión, porque me han hecho sentir realmente especial. Ha sido increíble todo este año. Por su cariño, su participación y lo que han estado involucrados en cada momento, en cada acto. A mis padres, a mi hermana y a mis niños, que me han hecho todavía mucho más especial este año. A la directiva, por supuesto. Y qué decir de Rubén Darío Fray Luis Colomer, pues porque somos súper teatreros. Nos encanta el teatro. Nos encanta el teatro. Nos encanta tanto el teatro que no solo lo llevamos a juntas, sino que lo llevamos a la presentación, a la proclamación, a todo. Y hacemos unos falleros de honor increíbles, que eso es maravilloso de ver. Un menú de Masterchef, no. Cuidado, eh. Lo siguiente. Cuidado. Es verdad, es verdad, eh. Os animo a haceros falleros de honor para que lo veáis. Ya lo sabes. Me he metido la cuñita, eh. Venga, cuéntame. Bueno, yo voy a ser breve. Este año, obviamente, ha sido gracias a la gente que tengo aquí detrás, a mis padres sobre todo, y a mi presi, y a mi hermana, que me han acompañado también en todos los actos, toda la gente que tengo siempre, y obviamente a mi comisión, que lleva aguantándome desde antes de nacer, o sea que no tengo nada más que decir. Y qué decir de mi falla, es John's Poeta Masi Ross, que estamos aquí, que es muy acogedora, nos apuntamos a todo, y siempre tenemos los brazos abiertos a que todo el mundo venga, nos conozca y disfrute de la fiesta, que es lo que más nos gusta. Así que, todo el mundo, a mi falla. Yo este año, pues, se lo agradecería sobre todo a mi madre y a mis hermanos, a toda mi familia, tanto la fallera como la no fallera, y a mi comisión. Y qué decir de mi falla, pues, es que la amistad es una falla de barrio, una falla de toda la vida, y al final, pues, eso, acogemos a todo el mundo y hacemos muchas cosas por el barrio y para el barrio, no solo para nosotros, sino para disfrutar junto, pues, con los vecinos del barrio, que al final, pues, son los que nos aguantan. Así que, pues, eso. Yo le daría las gracias a mi madre, a mis tíos y a mis primas, al resto de mi familia, a mi pareja, que ha sido mitad mi falla, mitad su falla, con su prima falla mayor infantil, y ha dado la vida por estar ahí. Qué complicado es eso. Y a mi comisión y, sobre todo, a mis amigos, que saben que son mi segunda familia y son mis hermanos. Y, además, saben que vas a repetir. ¿Tendremos una conversación el viernes? No. Y qué decir de SNK, POTAMAS y ROS, pues, somos una comisión humilde y pequeñita, no nos vamos a engañar. Poco a poco, con gente, sobre todo de mi edad, empezamos a tomar el rumbo para cosas más guays y cosas más chulas, y siempre peleamos por conseguir sacarlo todo adelante. Y espero que a todo lo que se propone os apuntéis el 28 de mayo y un tupper sex, no os lo perdáis. Cheche, eh, cuidado. Madre mía. Bueno, pues, nada, sobre todo agradecer a tanto mi familia, a mis padres, mi hija, y, sobre todo, mi comisión, que este año, pues, he tenido trajes por todas las casas, prácticamente. O sea, he invadido todas las casas. Y nada, qué decir de mi falla de SNK YECLA, pues, que es una falla muy familiar, que, aunque no conozcas a nadie, te vas a sentir como en casa, y nada, que cuando queráis podéis venir. Nada, pues, yo agradecer a mi familia, pero, sobre todo, a mi comisión, que se ha volcado conmigo. Increíble. Me han llevado, vamos, estupendamente. Y en mi falla, pues, es una falla pequeña de barrio, pero que se está ampliando mucho, la gente se está apuntando, y hacemos, sobre todo, unas cenas increíbles. Tenemos unos festejos que nos preparan unas cenas y unas comidas que son dignas de aplaudir. Os invito a que lo probéis algún día. Bueno, yo agradecer a mi familia, sobre todo a mi madre, que ha tenido que aguantar mucho. También a mi comisión y a la directiva, y también a mis amigos, que lo han tenido complicado para organizarse entre Carol y yo, que somos del mismo grupo. Y luego, qué decir de la falla, falla Barrio San José. Pues es que mucha fiesta. O sea, está quien quiera que se acerque, que acogido va a estar y va a sentirse como uno más, como si fuera casa. Y que no falte. Bueno, y para acabar, yo lo agradezco este año a mi madre, a mi marido y a mi hija, porque me han tenido que aguantar tela marinera. A mi comisión, por supuesto, que ya te digo, están siempre ahí para ayudarme en todo. Y nosotros somos de la falla de hacer el explorador Andrés, que es una falla, también es pequeña. Somos muy poquitos, aunque nos conocemos todos. Es una falla súper familiar. Y lo que queráis, pues ahí estamos para recibiros con los brazos abiertos. Pues sí, que es un placer. Espero que de verdad que os hayáis pasado bien. Vamos, yo espero que sí, que os hayáis hecho unas risas, que os hayamos puteado hablando mal y pronto. Pero bueno, ha sido plan bonito. Y nada, estar muy atentos también todos nuestros telespectadores. Ya sabéis, volvemos a un nuevo casal, ya sabéis aquí, en Universe Fire. Adiós. En el vestidor faller continuamos vistiendo historias falleras. En nuestra tienda encontrarás todo lo necesario para tu indumentaria valenciana. Además, si eres fallera mayor o presidente, deja que nuestras manos creen tu historia a medida. Ponte en contacto con nosotros en el 623-104150 o en nuestras redes sociales. Visítanos en la calle Maestro Beiber 26, en Valencia. Ven a visitarnos. Te esperamos.